Esta es la imagen que te brinda lo mejor, con una programación superior. Usted está viendo Yuna Visión Canal 10. El siguiente programa es un espacio pagado. Yuna Visión no se responsabiliza de los conceptos emitidos en el mismo. Reinaldo Sánchez Televisión presenta Gozando a Mil, la televisión divertida de Bonao. Buenas noches amigos de Gozando a Mil, la televisión divertida. Estamos en el Museo de Arte Cándido Vidó, en la Plaza de la Cultura, en el primer nivel del museo. Desde aquí un episodio nuevo, un episodio más de la sexta temporada de Gozando a Mil, televisión divertida. Hoja de Vida, hoy José González Chepe, una figura que ha tenido mucho que ver con los medios de comunicación, la radio, la televisión. Un maestro, un colaborador, un hombre de iglesia, un motorizador de muchas actividades en este pueblo. Un hombre que es parte misma de la historia de la provincia de Monseñor Nohuel. Con decirle que él y Luis Rosado, ese equipo, inició la televisión. Este canal que estamos viendo, que ya tenemos 23 años, arribando a los 23 años, este programa defundado de manera ininterrumpida, pero en vivo, pues, Chepón y Luis eran los que hacían la producción enlatada del primer Yuna Visión. Yuna Visión se divide en dos. Cuando abrió los intentos de Pedro, que en paz descanse, el esfuerzo de ya tener la compañía de cable, abrir el programa, abrir un canal. Entonces, estos muchachos andaban con una cámara, muchachos, porque era así. Yo me acuerdo de la transmisión que hicieron en el Parquecito de las Delicias, cuando hicimos el carnaval allá, yo era un tipo de carnaval allá, porque yo empecé. Que ellos llegaban con la cámara, entrevistaban, pasaban. Era como si estuvieran vivo ahí, pero tenían que mandarse al canal a llevar el VHS para entrarlo en una videocasetera para presentarlo. Pero se hizo una época bonita de la televisión. Yo quiero hablar de la obra de vida, porque dónde nació, de dónde viene Chepón, cómo se forma la iglesia, la familia. Bueno, aquí Chepón hizo famoso un acuario, acuario, ¿se acuerdan ustedes? Acuario de Slayer. Sí, exactamente, de ventas y todas esas cosas, que se atrevió a tantas cosas. Y realmente hasta cayó en el Consejo para el Desarrollo, que al final, no sé en lo que quedó, pero ha ocupado muchos puestos importantes. Uno de los hombres que cuando usted lo saluda, uno siempre le dice, Jesucristo ha resucitado. En verdad. En verdad ha resucitado, ¿verdad que sí? Entonces vamos a conversar con Chepé. Esta noche, una noche muy importante, una noche en la que escribimos un episodio más de esta serie, de esta sexta temporada de Gozando a Mil Hojas de Vida, de José González Chepé, en esta ciudad, para esta generación de hoy, que no conoce cuál ha sido ese aporte, ese caminar por esta sociedad de Chepón. Vamos a la pausa comercial y ya estamos en vivo desde el Museo Cándido Vido. En breve, hay mucho más aquí, en Gozando, con Reinaldo Sánchez, haciendo televisión divertida en Bonao. El domingo treinta y uno de diciembre, todas las cocinas retumban. Con la producción de radio más esperada, cien del dos mil veintitrés. Cien del dos mil veintitrés. Domingo treinta y uno de diciembre, nueve de la mañana. Los temas más populares del año dos mil veintitrés. Cien del dos mil veintitrés. Produce Reinaldo Sánchez Televisión para Latina ochenta y ocho punto siete. Todas las redes sociales y triple W latino ochenta y ocho siete FM punto com. Cien del dos mil veintitrés. Reinaldo Sánchez Televisión anuncia la poderosa cadena del Carnaval Bonao dos mil veinticuatro en vivo. Por una visión para todo el país y el mundo. Nobel noventa y tres FM, Latina ochenta y ocho FM y las redes Reinaldo Sánchez Televisión. Anúnciate ya llamando al ocho cero nueve dos veintidós cinco ocho tres dos. Organiza Cocabo, alcalde Berto Núñez y senador Héctor Acosta. Llegó diciembre de la mega parranda navideña. La brisita de la mega parranda navideña dos mil veintitrés. Llega a Bonao y es de diciembre con Wilfrido Vargas. Tengo un jardín de rosas, son todos hermosas. Josie Esteban. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida. Alex Matos. Y entendieras que nunca. Ángel Dior. Ella pasa por el bloque, un pipi ropi. Nelson de la Hoya y la banda chula. Yo como que te he visto, yo como que te conozco. Siete de la noche. Monumento a los héroes. Aniana Vargas. Invitan. El alcalde. Eberto Núñez. Y el presidente del pueblo. Luis Sabinader. Siempre contigo. Ya llegó la marca. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal. Pero además también con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia. Que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas ya va a salir una persona diferente. Con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil. Mil le vamos a entregar hoy. Pero Duarte, son más de cuatro mil títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad a toda mi gente de la provincia Monseñor Noel. Este es un año de celebrar en armonía, en paz y con mucha cordura. Pero hay una frase muy importante. Vamos a unir la familia en esta época que es la más hermosa del año. Feliz Navidad y un venturoso año 2024 para toda mi gente hermosa de la provincia Monseñor Noel. Abrazo. Héctor Acosta, senador. Provincia Monseñor Noel. Adiós. 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 Desde nuestros inicios, hemos asumido el compromiso de ser un soporte para la agricultura, manteniéndonos en constante crecimiento, capacitación e innovación, apoyados en un equipo humano responsable y motivado. Contamos con un amplio portafolio de soluciones fitosanitarias y de nutrición de alta calidad como resultado de ensayos, pruebas y validaciones locales realizadas por nuestro equipo de profesionales para dar las respuestas más adecuadas a las limitantes de los cultivos. Somos confianza, producción, credibilidad y rentabilidad. Somos Quimagro, cultivos en mejores manos. Residencias Moreta, el proyecto urbanístico más impresionante y seguro de Buenao. Un complejo residencial totalmente familiar, equipado con área social, parque infantil, cancha y entrada controlada. Solares desde 225 metros, diseñados en tres tipos de viviendas para complacer tus necesidades. Llámanos y separa el tuyo desde $5,000 dólares en la vivienda tipo E, desde $7,000 dólares tipo M duplex y desde $10,000 dólares tipo W con terraza o piscina. Te ofrecemos múltiples facilidades de pago con la institución financiera de tu preferencia. Residencias Moreta, donde vivir es un placer. Ubicado en zona protegida minutos del centro de la ciudad. El nombre que más valoramos es el tuyo, porque con esfuerzo y trabajo has hecho de esta tu cooperativa la mejor inversión de tus ahorros. Porque todos los beneficios vuelven a ti. Cooperativa San Antonio. Más de 50 años sirviendo en la provincia Monseñor Noel y el país. Somos trabajadores como tú, que cuidamos cada peso y lo volvemos beneficios directos a ti, generando confianza y alegría en nuestros miles de socios cada día y creciendo. Ahorros, préstamos, farmacia, supermercado, muebles y electrodomésticos y todo lo que necesites. Nuestra riqueza es verde avanzar. Cooperativa San Antonio. Apoyando tu bienestar. Señores, en Multicentro La Ópera se abre hoy. La gran oportunidad para toda la familia de comprar ahora lo que necesita y quiere en los especiales de descuentos que tiene Multicentro La Ópera en todos sus productos. Descuentos y más descuentos desde un 50 hasta un 80% para toda la familia hasta agotar existencia. Arranca ahora mismo para Multicentro La Ópera. Con unos cheles en los bolsillos y compruebe este gran especial de Black Friday y Navidad que tiene Multicentro La Ópera este fin de año para todos sus clientes con una verdadera fiesta de descuentos desde un 50 hasta un 80%. Raras excepciones aplican. Especiales hasta agotar existencia. En Multicentro La Ópera, su centro de servicios en Bonau. Consultorio Dental. Doctora Hidalmi Vargas. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados en la prevención y cuidado de su salud dental. Nuestras modernas instalaciones y equipos de última generación garantizan tratamientos de alta calidad. Odontología general, rehabilitación bucal, endodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial, implantología oral y más. Tu salud dental es nuestra prioridad. Vienen con una reunión para el 809-296-107-40. Avenida Nada Vargas, número 2, Espina y la Espiña, Bonau. Consultorio Dental, Doctora Hidalmi Vargas. No te limites. Eso que tanto necesitas puede ser tuyo ahora. Si el dinero es el problema, Invernosa te lo presta. Te ofrecemos desde préstamos de negocios y personales una amplia variedad de servicios para tus necesidades de efectivo. Acércate a nosotros y haz realidad tus sueños, porque Invernosa es la solución del dinero el año entero. Invernosa. Más de 18 años creciendo juntos. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas del Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Para tu bolsillo un millón. Bien. De Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Porque para nosotros tus proyectos tienen valor. Asociación de Ahorros y Préstamos. Abonar. Gente de Valores. Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, no, no. Pero mañana mismo estoy allá. Pero bello tus baños, tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don, yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Todos hablan del mismo lugar. Sere más. Lujo y calidad al precio que puedes pagar. Moreno Sonido. Moreno Sonido. Estructuras, efectos y sonido para eventos y actividades especiales. El mejor sonido. Estructuras en tross, techos, tarimas, pantalla LED, luces, efectos y mucho más. Para tus fiestas, orquestas, boda y todo tipo de eventos. Contacta a Moreno Sonido al 809-835-4348. Sigue nuestras redes. Moreno Sonido. En Solution estamos para ti en todo momento. Diseñamos un plan publicitario que se adapta a tus necesidades. Ayudándote a mantener tu posicionamiento, ser más competitivo e incrementar tus ventas. Somos publicidad objetiva orientada a tus necesidades. Solution, calle 16 de agosto, número 84, Plaza Emporio Center. Tercer nivel, suites 301-809-551-9934. Síguenos. Solution Films RD. Aquí todo es posible. Aquí todo es posible. El desarrollo de un pueblo es responsabilidad de sus autoridades. En Arroyo Toromas y Pedro, Ramón Martes realiza una gestión que impacta en el bienestar de la gente. Premios a estudiantes meritorios, construcción y reparación de viviendas, badenes en áreas críticas, canaletas, aceras, con tenes en el higuerito, los bleos y las nueces. Ramón Martes escucha a su gente con asistencia. Remosamiento de las iglesias Altagracia y Milagrosa, reconstrucción del club Los Bleos, parque infantil, gimnasio y cancha deportiva. El alcalde continuará eficiente en la recogida de basura y seguirá visitando funcionarios en procura de obras para el distrito. Ramón Martes siempre asistiendo a embarazadas, construcción de nichos, fiel luchador de la mano con su comunidad y seguirá la gran gestión acompañado de un servicial equipo humano. Arroyo Toromas y Pedro continuará su desarrollo con el licenciado Ramón Martes. La ingeniería y la construcción tienen un nombre en Bonao y todo el país. San Rintar y Barzang, constructora y equipos de construcción. Barzang, constructora, ingeniería, diseño y construcción. San Rintar, renta de equipos de construcción y movimientos de tierra. A su disposición, todo tipo de maquinarias y equipos pesados para la construcción. Palas mecánicas, camiones, tractores, rodillos, cama baja, minicargadores, retroexcavadoras, retropalas, martillos hidráulicos y muchas maquinarias más. Autopista Duarte Kilómetro 83 y medio en Bonao, próximo a Talleres 6TBs. Teléfonos 809-832-9339 y 809-350-5052. Constructora Barzang y San Rintar, dos empresas en una del ingeniero Francisco Sanz. Firme soporte de la construcción en el país. ¡Vecina y esa sonrisita! ¡Tú supiste verdad! Me saqué jugando a mi quiñelita a la suerte dominicana. La pegué 10 pegas. ¡Y me pagaron! ¡De una vez! Y es que jugando en la suerte dominicana, la suerte está de mi lado. La suerte dominicana. 100% dominicana. ¡Tú también! ¡Pégale a la suerte! Ahora en Mueblería Solano premiamos con tarjeta Fidelidad. Ahorra por cada compra que hagas, recibe muchas ofertas para tu comodidad. Fidelidad es su tarjeta para que tu cuarto brinda más. Mueblería Solano premiamos tu fidelidad. Es su tarjeta para que tu cuarto brinda más. Mueblería Solano premiamos tu fidelidad. Nunca antes la medicina avanzada ha estado tan cerca de ti. Servicios de laboratorio clínico y emergencias las 24 horas. Sonografía, videoendoscopía, mamografía, desintometría ósea, odontología, pruebas de esfuerzo, hematología, rayos X, electroencefalogramas, tomografías, pediatría, cirugías plásticas y generales, ortopedia, psiquiatría, ginecología y obstetricia, oftalmología y medicina interna junto a otras especialidades conforman nuestra oferta de servicios. Amplias y cómodas salas de espera, ascensores, generadores eléctricos de emergencias, vigilancia digital de áreas internas y externas. Cómodas habitaciones y amplios parqueos en el más moderno centro médico de toda la provincia. Nuestros profesionales de la salud hacen la diferencia. Instituto de Especialidades Médicas Monseñor Noel, trabajando por tu salud. Avenida Aniana Vargas, número 4, teléfono 809-296-2002, Bonao. Ayaco, por buen camino tú vas con gente trabajadora y de mucha honestidad. La basura en mi Hayaco, no se ve por ningún lado, ya Hayaco está muy limpio, todo luce muy cambiado. En Hayaco la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes no come cuento con eso. Hayaco cambia y hay que ver, mucho trabajo es lo que hay que hacer. Distrito Municipal Hayaco, La Ceiba. Con transparencia y trabajo, Hayaco cambia. Workout Supplements. Workout Supplements. Tenemos todos los suplementos nutricionales que necesitas para mejorar tu salud y ponerte en forma. Workout Supplements. Para mejorar tu rendimiento como ciclista, corredor, fisiculturismo, voleibol, baloncesto, todos los atletas y personas en general. Workout Supplements. Si usted quiere rebajar, aumentar o tonificar su cuerpo, venga, que aquí tenemos desde vitaminas, minerales, proteínas y todo lo que necesitas. Workout Supplements. Calle General Cabral, número 69, esquina 16 de agosto. Workout Supplements. Lo mejor para verte bien y sentirte bien. Workout Supplements. Ya estamos aquí, en Gozando a Mil, la televisión divertida de Bonao. En vivo, señores, José González Chepe, Chepón, señores. Chepón era el dúo dinámico, la pareja de lucha de El Lilo Sábado, a mi manera. Un programa, yo, bueno, yo me identifico, ese programa a mí me encantaba tanto porque la música era mi música. Esa era una selección de música que había que alimentarse bien para pensar en unos temas que se colocaban ahí. Había que tener un cerebro bien amueblado para la colocación de cada canción, de cada tema que se trataba ahí en A Mi Manera, que era por Latino 88.7 FM, que lo hacía precisamente él, Luis Osado y otras personas más que estuvieron integrando. Yudía, había un vino siempre, ahí sin vino no había programa. Realmente yo vivía en ese espacio y realmente eso fue parte importante de la historia, de que se podía hacer radio en Bonao diferente, de que se podían hacer cosas maravillosas en los medios de comunicación. El profesor José González Chepe es el hombre invitado de esta noche desde el primer nivel de la Plaza de la Cultura. Estamos en vivo porque una visión HD, canal 10. Estamos en el canal 34 en la provincia de La Vega, canal 18 en Espaillat, Moca y en la provincia hermana Mirabal, con todos los municipios, canal 97 en Santiago, Rodríguez, Mau, Valverde, Nagua, Esperanza, toda la línea noroeste, canal 87 en Cotuit, Telenor, en San Francisco de Macorís, en Constanza y Jarabacoy. Estamos en Puerto Plata por Telecable, Puerto Plata y Musa TV. Estamos en Yuravisión Internacional, en la señal de canales dominicanos. Ahí usted busca a Yuravisión y lo va a encontrar. Y estamos, por supuesto, en mis redes sociales, Reinaldo Sánchez Televisión, en Instagram, en Facebook y además estamos en mi canal de YouTube en vivo. Ya sí, vamos con la entrevista, señores. Dale a Me Gusta a la televisión divertida. En nuestras redes sociales, Reinaldo Sánchez Televisión. Ahí está, señores, domingo 31 de diciembre, 9 de la mañana, por la tira. Reinaldo Sánchez Televisión presenta 100 del 2023, éxito tras éxito, semana tras semana, los temas más populares del año. Y ahí está, señores, Tony Ranks para bailar. Presenta el chaval de la bachata, el chaval. 16 de diciembre, DJ en vivo, bebida, piscina, reserva al 8093306696, Carretera Piedra Blanca, Juan Adriana, presente el 16 de diciembre, el chaval, en Tony Ranch. Ahí está, cada martes, son solidarios, presentan la tarjeta del gobierno de ayuda y recibirá, señores, todos los servicios. Estarán recibiendo chequeos de sus lentes. Además, te regalamos los espejuelos y mucho más. Recuerde, martes solidario, frente al Parque Duarte de Bonao, que lo tiene, nada más y nada menos que tu óptica, óptica soberana. Telefón 809-525-2080, examen, montura, gotas gratis. Ser y más, lujo y calidad, al precio que quiera pagar, San Francisco, Jaraba, Coa, Puerto, Plata, Santiago y Bonao, pisos, baños, grifería, cocina y mucho más. Estamos en mago también, recuerde, ser y más. Doctora Fernández, diputada, cerca de ti a toda hora, 2428-PLD. Y ya estamos abiertos, nuestra prioridad, eres tú, CEMET, Centro Médico Primer Bonao. Estamos en la Duarte, teléfono 829-257-5990. CEMET, que también tenemos un neufrólogo pediátrico, al doctor Freddy De León. Riker 2 Professional Service. Señores, divorcio, migración, boleto aéreo, cita para pasaporte dominicano, renovaciones, pasaporte americano, visa de paseo, acta de unión libre, asesoría fiscal, notario público, servicio jurídico, asesoría financiera. Además, constitución de compañía, acta de desunión, traducciones y llenado de incontact. Teléfono 809-832-7584. Estamos en Facebook y en Instagram. Y también estamos en el segundo nivel de la Gran Manzana. Ahí, donde está pasaporte. Riker 2 Professional Service. Y todos los efectos ferreteros lo tiene. Ferretería, Cerradero Sánchez, madera, blog, cemento, plomería, herramienta, materiales de construcción en general. Avenida de la Suerteza, número 51. Teléfono 809-525-7061. Donde quiera que pida los materiales, allá te la llevamos. Sea la Vega, Santiago o Cotuí. Wallis Farmacia. Tu farmacia 24 horas. Tu salud al mejor precio. Comprueba nuestro 20% real de descuento. Estamos en la Avenida Niana Vargas, Equina Padre Villinio. Escríbenos y pide tus medicamentos, tu WhatsApp. O teléfono 809-581-0909. Que también es WhatsApp. Recuerde Wallis Farmacia. La Paloma es tu clínica veterinaria. Centro clínico para mascotas. Emergencia 849-407-2146. Y 809-296-2146. Lunes a viernes, 8 de la mañana a 6 de la tarde. De sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Domingo, emergencia. En clínica veterinaria La Paloma. Móntate en Marte Autoimport. Marte Payano Autoimport. Donde fácil te monta financiamiento con cualquier tipo de bancos del país. Teléfono 809-913-3574. Recuerde que estamos en la autopista Duarte, kilómetro 83 y medio. Marginal Bonavilla está Marte Payano Autoimport. Cactus Café. Cactus Café. El mejor café. Ili. Además, señores, carne asada. Ahí tenemos la mejor comida mexicana. Estamos próximos a la UAS, Bonao. Ahí en la Avenida Las Hortensias. Cactus Café. Y conocen más de Gastroclinic. Señores, todo tipo de gastroenterología, problema gástrico. Somos la clínica para el problema gástrico de Buena Avenida. Daniela Vargas, número 20, Edificio Emprendedores Center, primer nivel. Teléfono 809-525-3824. De 7 de la mañana a 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Síguenos en las redes sociales. Recuerde, envíame tus dudas a nuestro gastroclinic.com y Parador Dulcería Rodríguez. Tenemos el mejor dulce del país. Además, un parador con un restaurante con la mejor gastronomía. Comer bien, Autopista Duarte, kilómetro 76, teléfono 809-525-2017 y 525-3040. Parador Dulcería Rodríguez. La nueva imagen, señores, SRL. Todo lo encuentro en un solo lugar. Bombillas, lámparas, cisternas, además, todo tipo de electricidad, plomerías, alambres. Todo tipo de iluminación. Estamos en la quisqueya número 6, entre los santos y la independencia. Teléfono 809-525-4616. Luis, te espera en la nueva imagen. Arcilla SPAT. Señores, estamos en la calle Galilea, sector Cristo Rey. Masajes corporales, faciales, relajantes, reductores, post quirúrgico, Arcilla SPAT. Teléfono, recuerde, 829-691-7969. Casa número 4, segundo nivel en Cristo Rey. Y ahí está la banca deportiva Rabel Sport, su banca deportiva, de verdad, detrás del Banco Nueva Escocia. Y también estamos en la independencia número 20. Además, estamos en la calle Dominicana, esquina Mamá Tingó. Y frente a la calle Azoa, 144-525-7283. Pagamos tu jugada, de verdad, a jugar, de verdad, es Rabel Sport. Empanadas Porteñas, patacón relleno. Llegó abonado la comida venezolana. Empanadas Porteñas, gastronomía venezolana. Teléfono 809-451-8898. Ahí tenemos, nada más y nada menos, que todo llega a un restaurancito, ahí casi frente a la escuela de la Dominicana Comitermo Martínez. Ahí está, Empanadas Porteñas. Y Espino Industrial. Puertas, ventanas, correderas, gabinetes, terminación de primera, calle Duarte, sector Los Amapolos, teléfono 809-525-9495. Espino Industrial, puertas y ventanas y más. Y aquí tenemos la boutique de la limpieza. Detergente Mena. Visita la calle Duarte 289, al lado del antiguo bombazo, donde encuentras todo lo que buscas para la limpieza de tu hogar. Calidad, servicios y buenos precios. Teléfono 809-778-6554. Detergente Mena. Y ahí está, de las rosas provisiones y de las rosas pacas y más. En la Duarte esquina, 12 de julio. Y en la independencia, casi esquina Duarte. Recuerde que estamos en el 809-525-7841. Servicio a domicilio y recibimos la tarjeta Súperate y Ayuda del Gobierno. De las rosas provisiones y de las rosas pacas. Martín Soriano Regidor, cuento contigo. Junto a Abel Martínez. Inversiones Cáceres. Tenemos grandes especiales, descuento con grandes pasolas y motores. La boutique de la pasola de la avenida Libertad. Número 18, teléfono 809-555010. Financiala ahora las pasolas que quieras en Inversiones Cáceres. Llévatela por cuatro meses sin intereses porque mueve toda la ciudad con facilidades en Inversiones Cáceres. Y ahí está el supermercado Roberto de Roberto Mirabal. Calidad, precios y servicios. Sánchez número 98. Más alta, morena. CISPA 125. Los productos de Busca la Leche. Leche, Alacta Plus. Por solo 1.550 pesitos. Familiar solo en el supermercado Roberto. Trabajando en el mercado público. Trabajando Juan Carlos Liriano. Porque Bonado se lo merece. Presidente de la Alcaldía. Y taller de mecánica automotriz José Manuel. Servicio, calidad, reposabilidad, pintura, reparación y mucho más. Autopista, marginal autopista Duarte. Sector Parmarito o entrando por Las Palmas. Telefono 809-525-4147. Taller de mecánica automotriz José Manuel. Norberto Ortiz se queda. Cuatro años más. 24-28. Porque el Norberto es el diputado que más trabaja. Óntica Viedo. Martes gratis. Cristales gratis por la compra de la montura. Jueves del ahorro. Montura gratis por la compra de los cristales. Telefono 809-296-2424. Ahí en la Jota Peinado Esquina y Dependencia. Yacir Esteve con la Fuerza del Pueblo. Regidora trabajando en favor de las comunidades. Líder comunitaria de la Fuerza del Pueblo. Trabaja desde la Alcaldía Municipal. Y Nacional English Institute. Inicia el año estudiando y aprendiendo inglés. En el Instituto Más Moderno y de Mayor Calidad. Lunes y miércoles 4 de la tarde a 5.30. Martes y jueves 5.30 a 7 de la noche. Sábado 9 de la mañana a 12 del mediodía. En la Santa Teresa de esta ciudad de Bonao. Están mis redes sociales. Reinaldo Sánchez Televisión. Reinaldo Sánchez Televisión presenta sus redes sociales. Instagram, Facebook. Facebook Reinaldo Sánchez. Reinaldo Sánchez Marte. RS Televisión. Sánchez Marte. RS Televisión. En canal de YouTube. Conéctate 24 7. Atlanti Petroleum. Combustible de verdad. Abrida de Ana Vargas. Esquina Padre Villini. Te rinde más. Esto Barbecue. Disfruta de una parrillada especial. En la Avenida de las Hortensias 45. Próximo del Palacio de Justicia de Bonao. Haz tu pedido. 809-525-2361. Centro de Servicios Moreno. Pulido y cristalizado de piso. Fulmigación. Mantenimiento de jardines. Recogida de basura. Limpieza de hoyos cénticos y mucho más. México Esquina. José Martí. Teléfono 809-525-4845. Bellicentro Teresa Internacional. La belleza del hombre y la mujer. Calle Los Santos. Esquina España. Teléfono 809-525-29-34. Hormigones. SKM Bonao. Ofrecemos más que cemento premezclado. Ingeniería profesional y más. El mejor hormigón armado de Bonao. Ingeniero Juan Alberto Marte. Te espera. Autopista Duarte. Vieja Mango de Pepe. 809-476-0629. Freddy Empanadas. Pechugas a la plancha. Pechugas a la Gordon Blood. Pechuguitas. Y la más amplia variedad y tus pedidos. En la calle Los Santos. Esquina San Antonio. Detrás de la Plaza de la Cultura. Impresos Celín. Todo a tu alcance. En la Padre Villini. Esquina Independencia. Bonao. Con el teléfono 809-525-2204. Diseño gráfico. Corte en raute. Sublimación. Impresión digital. Y ploteo. Impresos Celín. Lavandería La Mía. La Mejor Lavandería de la Eclin de Bonao. Avenida Diana Vargas. Número 8. Teléfono 809-525-2244. La más completa lavandería. Manuel Paniagua SRL. Refrigeración. Electricidad. Inversores. Rebobinado. Lavadoras. Estufas. Herramientas. Y baterías. Carlos Manuel Paniagua te espera. En la Quisqueya número 7. Bonao. 809-525-8269. Estamos domingo 31 de diciembre. 9 de la mañana. Por la tira 88. 100 del 2020. La que sigue señores. Su gente. Dilenia Tineo de Rosario. Regidora. Señores del National English Institute. Hey, señores. Ahí está la rifa de cada año. Ahí tenemos al pagar tu mensualidad en el mes de diciembre. Automáticamente estará participando en nuestra rifa navideña. Celebrarse vía tómbola. El viernes 29 de diciembre. En el programa El Dominio del Cibao. Con grandes premios. Un televisor. Plama de 50 pulgadas. Una beca por un año. Una beca por seis meses. 5 mil pesos en efectivo. Una orden de compra por dos mil pesos. De productos de marca. Orden de compra de mil pesos. Productos de debia. Un libro. El productor. Productos de debia. Orden de compra de mil pesos. Y productos de marca debia. Así que a pagar a tiempo. En el National English Institute de Navidad. Estaciones. Estaciones. 100 del 2023. Éxito tras éxito. Semana tras semana. El hit para IMA completo de fin de año. 9 de la mañana. Por Latina 88 FM. Estas son mis redes sociales. Mi canal de YouTube. Solo debe entrar a Reinaldo Sánchez Televisión. Con él conecta a Instagram o a Zaymas. Y ahí está, señores. Óptica soberana. Tarjeta de ayuda solitaria. Jueves solidaria. Con solo presentar la tarjeta de ayuda del gobierno. Recibirá examen. Montura. Consulta. Aigotas gratis. Teléfono 809-525-2080. Frente al Parque Duarte de Buena Autónica es soberana. Wallis Farmacia. Tu salud al mejor precio. Compruebe 20% real de descuento. Visítanos en la Nia Navarra. Esquina Padre Villín. O llámanos o escríbenos al 809-581-0909. Que también es WhatsApp. Sigue el Torito por cuatro años. Junto a Luis Abinader. El senador se queda. De León Minimar que viene lo grande. Viene una plaza con todas las degustaciones. La mejor gastronomía. El mejor ambiente. Además de León Minimar que en el reparto Yuna. Siempre a tu lado. Teléfono 809-525 para su pedido. 3265. Ferretería. La Ferre. Visítenos. Ya estamos. ¿Verdad? Ferretería. La Ferre. Visítenos. Estaremos felices de ayudarte. A Nia Navarra. Número 221. Horario de atención. De 7 de la mañana a 5.30 de la tarde. Más información. 809-525-4779. Freddy y Johnson. Te espera. Con Black Barilla. Cemento. Todos los materiales de construcción en el nuevo local de la Ferre. Doctor Fabián. Con la fuerza del pueblo. Será nueva vez diputado. 2024-2028. En Monseñor Novel. El Sazón de Doña Nita. SRL. Estamos en la autopista Duarte. Kilómetro 83. Los arroces. Bonado. Telefono 829. 297-9575. La mejor comida ahí. En el Sazón de Doña Nita. Riker 2. Profesional Servi. Si quiere visa. De paseo. Inmigración en general. Estamos en la Gran Manzana. Segundo nivel. Justo al lado de pasaporte. Ahí está mi amiga Iris Miguelina Fernández. Para servirte. Tu visa de verdad. La tiene ahí. En Riker 2. Profesional Servi. Miguelina. Desde 1982. Su parada obligatoria. En Bonao. Autopista Duarte. Kilómetro 91. Con el mejor pan. La mejor comida. El mejor cappuccino. El mejor desayuno. Y también estamos aquí. En la calle Duarte. 125 de Bonao. Teléfono 829. 296-6161. Miguelina. Una tradición de años. Trambuque Petróleo. Señores de José Manuel Tejero. Jerete general de Trambuque Petróleo. En favor de la provincia. Trambuque Petróleo. Y ahí está la Junta Municipal de Juan Adrián. Por su buena gestión. Eduardo Cruz. Se queda. Gestión 2020-2024. Y 2024-2028. Trabajando por Juan Adrián. Y óptica Oviedo. Señores. Martes gratis. Cristales gratis. Con la compra de la montura. Jueves del ahorro. Montura gratis. Con la compra de los cristales. El teléfono 809-296-2424. En la independencia esquina J. Peinado. Y ahí está Willy Céspedes. Willy Céspedes se queda, señores. Como director de Hayaco La Ceiba. Porque lo hizo bien. Hayaco lo quiere otra vez. Y Plaza Parador, Sabana del Puerto. Con freiduría, restaurante, dulcería, farmacia, supermercado, tienda y mucho más. Kilómetro 100. Teléfono 809-296-6727. Parador Cruz. Estadera del Puerto. Domingo García. Te espera. Inversero Motor. En la Duarte. Esquina Plan de Reforma. En la 16 de agosto. Esquina 12 de julio. En la Duarte. Sector del Maimón. Y también en Cotuí. Gato. Yamanca. Super Gato. Nipondia. Tauro. Onda. Long Sin Chelo. Chate. Da la facilidad de montarte bien. En Inversero Motor. Matos. Corredores de Seguro. Experimenta la libertad de estar asegurado. Estamos muy pronto ya frente al Parque Duarte donde estaba el Banco Popular que es su local propio. Ahí estará muy pronto Matos Corredores de Seguro que también estamos en Santo Domingo, Bávaro, Albade Bonao, La Romana, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y Santiago. Manuel Matos te espera en Matos Corredores de Seguro. Carlos Olivo se queda por la ciudad que queremos con la fuerza del pueblo. Agua limpia y agua de verdad. Agua sana y agua que rinde. Coramón, señores, compromiso de vida. La Corporación de Acuantarillado y Acueducto de Monseñor Noel, Ingeniero Roque Badía, Director General, se invita a cuidar el agua, a protegerla y sobre todo economizarla para que siempre tengamos agua. Coramón, provisiones y vegetales, Javier Lee, en el mercado municipal con Javier Lee. Recibimos la tarjeta Súperate y la ayuda del gobierno. Teléfono 809-525-7212 y 809-296-1133, su centro donde se compra barato en el mercado. Provisiones y vegetales, Javier Lee. Y ahí está, puertas y ventanas Polanco, escalera de cristal, toldo, además tenemos gabinetes, puertas, ventanas y mucho más. Estamos en la independencia número 100, Bonado, teléfono 809-525-2842, ahí está Cripaini Polanco, en puertas y ventanas Polanco. La gasolina que rinde, Ecopetróleo, estamos en la Ñana, esquina Libertad, y estamos en la autopista Duarte, en el distrito municipal de Sonador, de Rafael Rodríguez, Ecopetróleo. Transparencia, el mejor, el más transparente, con la mejor transparencia y equidad. Jumacambi, Ayuntamiento Municipal de Jumabejucal, distrito municipal, con el licenciado Siri Martínez, director municipal. Se queda, porque lo ha hecho bien. Y el doctor Cristian Guillén Rosario, cirujano, ortopedic, traumatólogo, post-crado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Universidad Central del Este, del Este, UCE. Pasantía en el Hospital Ortopédico Infantil Caracas, Venezuela, reemplazo articular, es el mejor médico, ortopeda, tiempo completo, en la clínica San Antonio de Padova, de la Avenida Libertad. Teléfono 808-097-29-043. Taxi los muchachos, viajes a toda parte del país, hacemos viaje, teléfono 809-296-0014 y 809-296-5098. Te llevamos a toda parte del país y se está lloviendo aquí. Está Maimón, Albert Cabral, se queda en Maimón, por el PRM, porque lo ha hecho bien, tiene la ciudad limpiecita, ayuntamiento municipal de Maimón y su síndico, Albert Cabral. Ferretería y Aserradero Sánchez, tenemos madera, plomería, electricidad, material de construcción en general, teléfono 809-525-7061, Avenida La Sortecia, número 51. Ahí casi aquí en la delicia, todos los materiales y donde nos lo pidan lo llevamos, sea la vega, Santiago, lo llevamos. Y ahí está señores, Minaya Peluquería, el corte de pelo de verdad, tenemos para cada quien un modelo diferente, el estilo y el mejor corte de pelo. 16 esquina, General Cabral, teléfono 809-525-6254. Minaya Peluquería, Square Bar, FUPA Square Bar, señores, un bar a lo alto de la Avenida Libertad, con la mejor gastronomía y los mejores tragos, un lugar especial. FUPA Square Bar de la Avenida Libertad. Y ahí está mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Television, entra y dale like, intégrate con nosotros. Ahí está, domingo 31 de diciembre, 9 de la mañana, por Latina, 100 del 2023, éxito tras éxito, semana tras semana. Aquí estamos, señores, en vivo desde el Museo de Arte, Cándido Bidó. Desde esta plataforma presentamos un culturólogo, una persona que ha tenido muchos patronales. Son muchas cosas que vamos a hablar. Vamos a ver cómo resumimos, porque aquí el Chepe es un libro completo. Entonces, ese libro es muy grande, de muchas páginas, 300, 400 páginas, que no las podemos contar en este programa, porque realmente el tiempo a veces se limita, pero vamos a hablar un poquito con el Chepe. Buenas noches, un honor, ya estaba en la lista y sabía que iba a caer este día. Tú tienes que contar con nosotros, contarle la historia de este pueblo tuyo. Buenas noches y un honor. Sí, buenas noches, Rey. La verdad es que me he traído a la memoria muchas cosas. Ay, sí, medio rapidito, ahí, ¿verdad? De la que hemos hecho, cosa que uno mismo ni me acordaba. Y la historia de donde uno está ahí. Cuando uno es de un sitio, lo bueno es eso, que la gente conoce a uno, la gente sabe lo que es uno, lo que uno ha hecho. Y verte en la calle cada instante, tú eres un tipo de la calle del pueblo. ¿Dónde nace Chepe? Mira, nací en Puerto Plata. Puerto Plata. La novia del Atlántico. Sí, nacimos por allá en Puerto Plata. De hecho, mi papá tenía un orgullo antes. Que cada vez que iba a nacer uno de mis hermanos, he mandado a mi mamá a Puerto Plata. ¿De verdad? Sí. Oh, ¿y por qué? Un orgullo que tenía él y mi hermano, Rafaelito, mantenía el mismo orgullo. Un día, Rafaelito mandó a la esposa, Ángela, a dar algo de Santo Domingo a Puerto Plata. Ah, por allá. Y ella vino a pernoctar en Bonado y el niño nació en Bonado. No nació en Puerto Plata. No, no, pero no es fácil. ¿Cómo llaman tus padres? ¿Nombre de tus padres? Augusto González. Mi papá trabajó en Falcondo por... Trabajó en la construcción de lo que es la planta de Falcondo con la empresa Brown Roots. No. Y trabajó con la Cosimar, que fue lo que construyeron lo que es toda la estructura de los hornos, toda la estructura de fundición. O sea, que desde el inicio de la instalación de Falcondo. Él entró a trabajar en la construcción. Él venía de trabajar en la construcción de la empresa de Taveras, en Santiago. Y después vino a trabajar aquí en la construcción de lo que era Falcondo. Y en 1970, cuando terminaron la construcción, terminó el contrato de él. Y ahí lo ofrecieron seguir en Falcondo. ¿Siguió o no? Entonces, él siguió trabajando en edificios y patios. Él era el maestro de grubas. O sea, en grubas grandes, como veían, una gran estructura. Sí. Entonces, él se quedó como maestro de grubas de edificios y patios. ¿Y tu mamá? Mi mamá es Doña Valvina. Doña Minia, Valvina Castillo. Un amor de mujer. En la calle Independencia, todo el mundo la conoce como Mamá Minia. Mucho tiempo, ¿eh? Sí. Una vida. La mamá de la calle Independencia. Mi casa era famosa porque todos nuestros amigos iban a pelear por el concomo. Ay, santísimo. Y yo ahí soy concomero. Como un padre, mi amigo, usted concomo. Y hay una... Todos los que nos criamos en ese ambiente tienen una historia. Yo era los que iban a pelear por el concomo allá en la casa de mi mamá. Y siempre mencionas el bendito concomo ese. Entonces, cuando nosotros estábamos en la pastoral juvenil de la iglesia, a veces hacíamos actividad y terminaban tarde. Entonces, los muchachos dormían en mi casa. Entonces, mi papá, cuando se levantaba por la mañana... Es el menú uno. Levantaba la sábana y decía, uno, dos, tres. Y decía, hay dos nuevos. Hay dos nuevos. Hay dos nuevos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cinco y más. De mayor a menor. ¿Cómo te lo mencionas? Sofía, la más pequeña. Está aquí ahora. Orlando, que es el varón más pequeño. Entonces, está Marietta Gracia, Tari, murió. Está Felipe Augusto, usted con mi hermano. Sí. Y estoy yo, que soy el matatatra. El primogénito. Y el más... Y el único prieto. Y el único... Es verdad que sí. El único prieto. Sí. Por eso te dicen a ti siempre, el único prieto. Chepón, ¿cómo fue esa niñez? ¿Tú recuerdas cómo fue esa formación de los padres de ustedes? Ese trajinal de los patios, los estudios primarios, esa parte. Oye, me era una niñez maravillosa. Mi niñez se divide en varios cápitos porque cuando mi papá estaba trabajando en la presa de Tavera, en la construcción de la presa de Tavera, vivíamos en Santiago. Dos años, dos, tres años. Entonces, yo iba a la escuela en Santiago, iba a una barranca que había, que nosotros nos gustaba tirar en Yaguasí. Yaguasí. No, 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 ya aguas que ella ría. Wow. Y gozábamos mucho. Y luego volvimos a Puerto Plata. En Puerto Plata mi niñez es muy peculiar. Y ahí nació mi amor con los peces. Wow, sí. Yo vivía a la orilla del mar, en lo que hoy es el malecón. Y Puerto Plata, ahí hay pescado por ti. Oye, y no, es que yo vivía al lado del mar, en lo que hoy es el malecón de Puerto Plata. Sí. En el barrio Gregorio Luperón, viejo. Viejo. Hay un nuevo. Hay un nuevo. Entonces, en ese barrio, nosotros vivíamos al lado del mar. Cuando el mar se ponía guapo, se metía a mi casa. Que subía a la calle. Se metía a mi casa. Entonces había que salir huyendo. Por eso era cada rato. Acá. Ay, Dios mío, ¿y cómo te voy a aguantar eso? Porque nosotros teníamos solar y era en esa casa que papi hizo ahí. Y no había manera de salir. ¿Y para dónde iban? Se metía en la casa. Wow. Entonces al lado había un río. Y recuerdo, tengo muchos recuerdos de ese río, pescando, pescando. En Puerto Plata un río también. Ajá. Además de la playa. Sí. El río desembocaba. Ah, ya, ya. Ah, ok, ok, conectaba. Ya el cerrito, el malecón de Puerto Plata lo tapó. Sí. Se remodeló y se amplió. Se remodeló y se amplió. A ver si yo voy a Puerto Plata. Pero esa casita costaba 414 ahora si tuviera la casita de tu papá que estaba en el malecón. Ahí no desanojaron. Ah, qué agarré. Oye, ahí no nos compraron. Ahí nos dijeron. Se van esta, esta, esta. Toda la casa señalada. Declaración de utilidad pública. Ahí es santísimo. Y nos mudaron al pie de la loma Isabel de Torres. En un barrio llamado Villa Progreso. Y de esas comunidades que desalojaron del malecón. Se creó el barrio Villa Progreso. El barrio Lavispero. Y otro barrio más. A la orilla. Al borde. Porque sacó a todo el mundo entonces. Al borde. Declaró utilidad pública. Y todo el mundo para poder. Entonces al borde de la loma Isabel de Torres. Al pie. Había unos cañaverales grandísimos. Y después de eso que llevaba al estaba el barrio de nosotros. Ahí se hizo un barrio. Un toque. Tres barrios. Ahí fue la parte infantil tuya. ¿Hasta qué tiempo? Ahí estuve hasta que vinimos para acá. ¿Cuándo vienen para acá? A los seis años. ¿Por qué sabías tú también? Fue aquí que tú viviste. ¿Qué sabes un muchacho de seis años? No, 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 no. Tú eres un barrio de Bonao. Claro, porque imagínate. Llegó de seis años y yo que no sabía nada. Todo lo que tú has sido, ya creciste. Todo lo que tú has visto. ¿Lo has visto en Bonao o no has visto? Entonces, mi niñez en Bonao, en la Amapola. Ah, en el barrio de la Amapola. Sí, yo viví en la calle, en la Isabela Católica. Ah, pero tú vivías en una calle buena. Sí, en la Isabela Católica. Isabela Católica. Vivía ahí, entonces, cerca de la factoría de Kiko Pérez. De Kiko Pérez, guau. Ahí nosotros practicábamos la lucha libre. ¿En la factoría de Kiko Pérez? Con la paja de arroz. De la noche, ya no sabes. La rakiña, imagínate. Tú encima se le puñaba la... Entonces, tú estuviste ahí, por ahí. Estuve en el colegio de Doña Maximina. ¿El colegio? Doña Maximina, sí. ¿Cuál era ese colegio? Estaba aquí, donde estaba la funeraria de... De Agustos, ¿no? No, 16 de Agustos, de Agustos Núñez. Claro, que ellos eran hermanos. Ah, sí, sí, sí. Doña Maximina y Agustos Núñez. Ciertamente, sí eran hermanos. Doña Maximina tenía una escuelita primaria. Y yo estudiaba ahí. Habíamos, a veces, habíamos cinco cursos. Por fila, había un curso. En la... Todo el mundo junto, junto. El primero, el segundo. ¿Y cómo era que daban la clase? Pero su hermano, ¿y cómo daban la clase? La pizarra dividían así con la tiza. Esta parte para ustedes, esta para ustedes. Y Doña Maximina me decía... Doña Maximina me decía, el tajalano. Porque tú eres un tipo grande. Tú siempre fuiste un tipo grande. Y donde llega Chepón, dos maños... ¿Cuánto tú mides, Chepón? ¿Seis y cuánto? Seis y tres. Seis y tres, imagínate tú. Entonces, yo era el más alto del grupo de los muchachos. Sí. Y a veces, tú sabes que cuando eso no se usaba eso de bullying. A cualquier persona decía de cariño, cualquier cosa. Y eso no era bullying. No, yo me decía, estás alámen acá. Yo iba tranquilo. No había ofensa. A mí no me ofendía. Después de ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Qué pasó con Chepón? Luego de ahí, me fui al colegio de Tadica. Colegio de Altagracia. Fuiste al colegio siempre. Era popin. Ahí estuve hasta octavo. Hasta octavo. En octavo cambié a Juan Pablo Gante. Exacto. Ahí terminaste. En Juan Pablo Gante sucedieron muchas cosas interesantes. Es importante que nos recuerde algunas cosas. Porque Chepón fue un tipo dinámico y siempre era un animador. Tú fuiste un animador o una persona dinámica desde que naciste. Sí. Entonces, se supone que hay historia en ese colegio. No, muchas. Muchas, muchas. Es a un gran par, Rey, que mi grupo, mi promoción, nos reunimos todavía. Era un chaco. Ustedes le pusieron un nombre, ¿sabes? La promoción. A veces no era... Había un nombre, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Porque imagínate. ¿Cuándo se dio promoción? 79, 80. La mía era 88, 89. Ahí no había nombre. La verdad era... 79, 80. 79, 80. Sí. Ahí nos graduamos. Éramos 44, 49, perdón, 48 estudiamos. En la línea éramos 49, pero éramos 48. 24 años de 24 años en el curso. ¡Guau! Pues increíble. Muy rara vez se puede eso. Sí. Entonces, sucede que cuando llegamos al cuarto, mi familia estaba en una situación apretada. Sí. Entonces, mi papá puso a usted con mi hermano en la reforma. Ya. Y a... ¿Por qué no podía pagar el colegio? Y los otros, las otras, a su vida, a las pequeñas, iban para la escuela pública. Pero le dijo, a Chepe, no, a Chepe, déjame en el colegio. Es verdad. Y yo dije, no, yo no voy para el liceo porque... ¿Iba a querer un celo ahí? Si todos mis hermanos van a la escuela pública, yo voy para allá. Sí. Entonces, yo no entré a Juan Pablo. Y me fui y me inscribieron en el liceo Elías Rodríguez para cuarto. Ahí te graduaste. No, mi hijo. ¿Qué pasó ahí? Pero te inscribieron en el liceo. Sí. En el Elías Rodríguez. Pero un día en la tarde se aparecen allá el profesor Negrito, doña Carmen y el profesor Castillo. Ah, pero de Juan Pablo Duarte. Ah, de Juan Pablo Duarte. No, 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 usted se va a graduar ya. Entonces, ¿no te valió? No, profesor, que mire. Usted no, mañana usted va para allá. Porque tú no era porque no quería estar, sino porque te sentía mal. Con mi hermano. Porque tú eres hermano y era algo incómodo, de verdad. Entonces, ¿usted sabe por qué? Entonces, me dieron una beca. Me dejaron ahí. Pero con una beca y tú, hermano, mira, fue una beca. Entonces, cuando yo llego, la licea está hecha. Yo, como González, me tocaba con el número cinco o número seis. Sí, porque... Es ese ahí mismo. Pues yo fui el número cuarenta y nueve porque le dijeron, no vamos a apretar la lista. Agreguen a Chéme ahí ya. Olvídense el apellido. José González Chéme. González. Entonces, en Juan Pablo, yo tenía una peculiaridad porque cuando faltaba un profesor, me iban a buscar. Ven, para que vienes de curso. Oh, o sea, que tú fuiste profesor sustituto. Sí, profesor sustituto. Entonces, yo cogí y le decían a los muchachos que vengo ahora. Y los más grandes, el resto más grande fue cuando me tocó ser profesor sustituto en cuarto, que era mi curso. ¿En tu curso? En mi curso. Es difícil ahí. No, yo le di a los muchachos. Compañero igual que tú. Entonces, no había mi respeto. Yo le di a los muchachos. Ajá, explícame eso. Digo, miren, sin acebulla, sin este mundo, fue hermano para el grupito y ahí nos pasamos la hora. Y afuera del curso no se notaba. No, el hombre tiene un control en el curso. No, no me puedo hablar. Este silencio. Estoy muy tranquilo. Y cuando ella abre, dice, oh, che. Pero yo, no, aquí estamos bien. Y ya, si no hay escándalo para los profesores. Entonces, también había otra ventaja, que yo era bueno en inglés y era bueno en matemática. Entonces, cogíamos a los muchachos que estaban un poquito más flojos. Y esa clase sustituto nos poníamos a darle sus repasos. En talleres. Y esforzarlos. Sí. Y hay muchachos de eso. Había confianza porque era tú mismo como compañero. Sí. Había más confianza. Bueno, de hecho, el doctor Juan Juan Guargo Sosa, que me puse, si yo lo tengo por aquí. Juan Guargo Sosa, donde me ve, me dice, Chepón, tú sabes que yo te amo porque por ti yo pasé la matemática. Yo fui mal en matemática, che. Somos muchos. El doctor Juan Guargo Sosa. Te graduaste ahí entonces. En Guargo. Fue un momento inolvidable. La graduación fue en el casino. Fue con lo que esta, esta, que era. En el casino, guau. Sí. Esa es una fiesta, ya tú sabes. Lo que esta, esta que era de Piro, que era Sensación 80. Sensación, que era, Explosión 80. Explosión 80. Explosión 80, si vos sabes que Explosión 80, 79, 80, 81. Es una vecina mía. Es una vecina mía. Es una vecina mía. Ah, sí, 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 que está pegado. Ah, ok. Entonces te graduaste ahí. Tú trabajaste en lo que, tú no me eras colegio. Casi estudio, no hubo trabajo ahí. No. En la parte de la niñez. No, no, no. Tu papá se pagaba para que ustedes estudiaran nada más y le fueran aplicado. Mi papi me, no, entonces yo le dije que quería estudiar música. Y me puso como profesor Julián. Sí. A estudiar sorfeo y esto, porque yo quería estudiar trompeta. ¿Y dónde Julián te la daba? ¿Una clase privada? Sí, privada. Ah, ok. Yo iba a su casa. ¿Y aprendiste algo? No, cuando llegaba, esto era una de las trompetas. Ah, carajo. Porque era el primer sorfeo para aprender a tocar trompetas. Claro, ¿qué pasó después de ahí? Estudié en el WG, Instituto WG. ¿Qué estudiaste? Mecanografía, archivos. Y contabilidad. Y contabilidad. Ahora era, vea, todito, hasta yo me tocó. Eso fue por muchos años. El que no iba a WG no estaba completo. Entonces, después de estudiarte, te capacitaste, ¿qué siguió después de ahí? Bueno, vino la aventura. El viaje, mi papá quería que yo estudiara un poco más y más. Yo dije que no, que yo quería estudiar en la UAS. Ok, ahí, ahí, aquí no había UAS. No, entonces negociamos y me fui para la UCI. Por términos medios. Vino una fiebre grandísima y muchos de mis compañeros cogimos para la UCI. Para allá cogió el doctor Enriquillo Reyes. El doctor Enriquillo Reyes. El doctor Enriquillo Reyes. Abogado también. Johnny Pinal. También, guau. Adel Vargas. Ajá. Fran Galicia. Fran Galicia. Adel Vargas, el... Adel Ricardo Vargas. Ajá. Hijo de Madre Vargas, hermano de Niño Vargas. Ya. Con los viejos madrid. Sí, 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 sí. Entonces, para allá se fue Mauro Almonte. Pero fue un grupito fuerte. Un grupo grande. Sí, sí. Para allá estaba Felicia. Felicia, la regidora. La regidora, sí, le puso al magistrado. Felicia estuvo por allá. Fue un grupo grande. Un grupo. No, peña. ¿Y cómo ustedes viajaban? ¿Cómo lo hacían? Semana. Semana. Entonces, uno se encargaba a veces cuando no podíamos mover ni todo. Uno venía y traía la compra de todos nosotros. ¿Cómo así? Sí. Sí, porque no podían, ¿verdad? Nosotros vivíamos en una casa y... Pero eran muy altos en una casa. En el grupo mío éramos como siete. Vivían en una casa. Entre todas hacían todo y... Sí, sí. Comían entre todas y... Oye, cuando estaba acabando el chelito... Ay, 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 ay. Arroz blanco. Con huevo. Sin huevo. No había más huevo. Arroz blanco, nada más. No hay ching de aceite. Ay, santísima. ¿Qué pasó después de ahí contigo realmente? Entonces, ahí sí empecé a trabajar. Ah, ok. Empecé a trabajar. ¿Qué empezó a trabajar? Me solicité, como yo hice la contabilidad aquí, solicité en el banco de reserva de allá. Y me llamaron, pero el horario de los bancos no para un estudiante universitario. No era prudente porque no podía seguir. O sea, no podía dar materia. No, entonces me llamaron de un colegio. Del colegio San Benito Abad. Y ahí entré... ¿Dónde estaba ese colegio? Ahí en la... Todavía está ahí, en un colegio gratísimo. Un monumento. Cerca del Palacio de Justicia de San Pedro. De San Pedro. En la calle, que era la calle principal. Sí, yo sé cuál es esa. Yo he ido a esa parte. Ahí entré en el colegio San Benito como profesor de deporte. Ah, o ya, o ya, pues tú estás al tamaño. O ya no llegaste. Yo iba a Bacabol. Ah, ok. Yo jugaba a Bacabol aquí, en la selección de Bonao. Y jugaba allá en el club Miramal. Y jugaba en la selección de la universidad. Tú ponías la pelota casi en la cancha. Es un brinquito. A mí era más grande que yo. Cuando yo llegué a la universidad. Yo llegué allá con el criterio de que yo era grande. ¿Qué vale? ¿Por qué tú llegaste allá? Dijiste, ah, no, yo soy una lista. Yo era un entrenamiento que fue otro tipo. Y qué es eso, por lo que sabe. Pues yo creía que era yo. Yo era uno de los más pequeños. Ahora, yo era aquí, forward. Y allá me quieren poner guard. Porque yo era muy chiquito para hacer forward. Muy chiquito. Ay, Santi. Un hombre que aquí ha movido como un hombre alto. Con 6 y 3. Y para entonces, guard, tiene que tener un buen tiro. Así, sobre todo. Y unos movimientos, una bola. Y el que está acostumbrado a ser forward, debajo del mar. Es un jugador que con el movimiento bola no es muy bien. Muy bien, claro. Movimiento medio limitado. Pero sí jugamos ahí. Entonces, ahí en el colegio. Luego, una necesidad del profesor de inglés. ¿Y cómo tú estás en inglés? ¿Cómo tú? Yo estudié en Ipsystem. Yo estudié aquí primero. ¿A dónde, aquí? En Bonado Inglis es con... Ay, la escuela famosa. Bonado Inglis es con... Don Elidio. Don Elidio. Elidio es Uriel. Ah, sí, es un... Él me dio una beca para que yo jugara a fútbol con esa escuela. Con esa escuela. Había... Pero él te quería a ti. Él me quería para que yo jugara a fútbol con él. Con el equipo. Y me dio beca para que yo diga inglés. Te preparaste ahí. No, después de ahí pasé a Ramos English Institute. ¿A Ramos? English Institute, que estaba frente al ayuntamiento. Sí, sí. Donde está ahora la librería de estudiantes. La librería de estudiantes. Ahí estaba Ramos. Que después me mudó a la independencia. Después me mudó, sí, por la independencia. Sí, por la independencia. En Ramos. Después de Ramos... Después de Ramos me fui a Dominico Americano. Espérate. Ah, pero tú te preparaste bien. Y después de Dominico Americano, vino un método nuevo de inglés que a mí siempre me gustó. Y estudié en Ipe System. Ipe System. Ok. Entonces, ahí fuimos cogiendo. Entonces, cuando llegué... Eso no se paró ahí. Cuando llegué a San Pedro, estaba el English Language Institute, LA. Y ahí me metí... Ah, no, pero espérate. Tú te preparaste bien. Después me metí en Language Institute of America, LIA, en San Pedro. Y entonces, los dos llegué a ser profesor. Ok. Sí, entonces, comencé a dar clases en el Club de San Benito. Y luego, me dio la oportunidad de ser monitor de inglés. Porque yo estudié ingeniería. Y me pusieron una profesora de inglés que era mexicana, que no hablaba nada, nada, nada de español. En la ingeniería, en la escuela, en la universidad. Sí, inglés técnico uno, inglés técnico dos. Ok. Entonces, ella no hablaba nada de español. Y tú sí lo hablabas. Entonces, yo era su traductor y su monitor. Ah, ¿a ti te fue bien ahí? Ah, me puso a ganar 60 pesos en mes. Ay, pero era mucho cubano. 60, o sea, ella tenía un tipo de dinero en la universidad. Tú manejabas tu pesito. Cuando el peso era peso, de verdad, no era monedita esa. Yo estaba a la mujer en cine. Ah, yo claro. Y me iba para el malecón y compraba mi macotoro. Era lo que se usaba, claro, macotoro. Después llegó el especial. Llego el especial, pero era el macotorrito. Sí. El ron que siempre se vendía. Terminaste ahí en la universidad, ¿verdad? Sí, terminamos en ingeniería azucarero. Ok. Entonces, cuando terminamos, vinimos aquí a Bonao. Y ahí estoy en un descanso para irme a un trabajo que tenía en un ingenio. Pero entonces me llamaron de Falcón. Oh, espérate, ¿y aquí? Entonces me llamaron de Falcón. Ese ingenio se fue a pique ese día. Y mi compadre, el renozado, ya estaba en Falcón. Y él me dice, tenga, llénese eso. ¿Una aplicación? Una aplicación, una llena. Él se la lleva ahí. Al otro día, ese le llevo a la noche. Y al otro día, a las 10 de la mañana, me llaman de Falcón. Que tengo una entrevista al otro día. ¿En Falcón? Sí. Cuando Falcón, no era Falcón, ¿no? Cuando fui y me entrevistan, habíamos como 23. Ay, 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 ay. Para ese mismo puesto. Sí. Ay, 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 ay. Eso es un nebiosismo del diablo. Cuando fui a la entrevista, también me dijeron literal. Mire, ese va a ser su jefe. Vaya con él ahora. Y me llevaron donde Manuel Aibar. Yo no he visto conociste a Manuel Aibar. Sí, sí, claro. Manuel Aibar me dijo lo que yo iba a ganar. ¿Cuánto te iba a ganar? Dos mil doscientos. Eso, pero tú no has visto eso nunca en tu vida. O sea, tú nunca llegaste a contactar ahí. No, mire. ¿Qué no llegaba a contactar ahí? Yo, a ver, a lo mejor yo creo que iba a la higiene. Yo iba a ganar ochocientos. Oye. Con una barraca, sin nada. Y para allá. Y fuera de pueblo. ¿Eh? Para allá, ay, ay. Para el lejano sur. Para ahora. Ay, santísimo. ¿Qué pasó entonces? No, para el hombre. Me quedé en Falcón. Ahí me quedé ahí. Ahí que tú funcionaste. Tú duraste muchos años en Falcón, ¿no? Sí, comencé como técnico geólogo. Luego, al tiempo, llegué al técnico geólogo senior. Después pasé al jefe de turno. Después pasé, no pasé por supervisor de turno, pero el próximo paso. Dura muchos años como jefe de turno. Y luego de ahí me pasaron a supervisor de gestión integrada y entrenamiento. Ok. Coronel. Profesor. Hola, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Se contrataría de día. Ah, se acabaron los turnos. Sí, pero tú sabes cuánto año pasaron entre un militares. Sí. 18 años. ¿Para llegué ahí? Ah, no jodas. 18 años. Ay, ya, ya. Entonces ahí llegaste. ¿Qué pasó después de ahí? Entonces cuando llegué como supervisor de integrada y entrenamiento, llegaron muchas cosas buenas. Llegó, llegaron los viajes. Sí. Me comenzaron a mandar a Canadá. Entonces por el conocimiento. Y un tipo, exacto, te iba a decir, el inglés te ayudaba mucho. Y el francés. Ah, y el francés. ¿Tú estudiaste francés? Sí. O sea, que tú prácticamente eras bilingüe. Eso no lo doy idioma. Comencé en San Pedro. Estaba allá en la alianza. En San Pedro había una alianza francesa. Tú eras de San Pedro. Aunque nacieras en Puerto Plata y vieras de Monati, te veían como cualquier municipio, porque la gente de San Pedro son de tu color. El apodo mío, el apodo mío es Chepe, y allá hay un apellido de Chezper, que es Cocoro. Ah. Entonces como yo era profesor de francés, decían, profesor Chezper. Digo, Chezper no, Chepe. Chepe. Chepe, barrialmente. No, yo tengo Cocoro. Digo, bueno, parezco, pero no soy Cocoro. Digo, y digo, no tengo nada, me sentiría orgulloso si fuera Cocoro, porque eso es una raza muy honorable. Sí, claro. San Pedro, San Pedro y San Maná. Y los aportes de los Cocoro, acuérdate que fueron... Yo tuve amistades con gente, Cocoro, porque yo era profesor de inglés y me tocó con alumnos llegar a visitar su familia en Ingenio Consuelo, en Ingenio Quisqueya. Oye, me caí. Tú has sido maestro siempre, Chepe. Tú has sido un profesor toda la vida. Tú has sido un profesor de qué? Tú sabes que... Del colegio que tú empezaste. No, espérate, ¿por qué te volé uno? Porque antes de eso, no fuera por necesidad, pero yo tenía una escuelita particular. Ah, bueno. En el patio allá. Y me daba los 50 centavos los sábados. Los sábados. Los sábados. Sí, los sábados. Y los días el maestro me daba una funda de caballito. Ya tú sabes. Que con un peso compraba tú la funda y te sobraba el guate. Eso era ahí en la calle Los Sábados. En calle Los Sábados. Y luego Doña Nina, la madre de Judith, que tenía el Colegio Santo Niño de Atocha. Ay, sí, yo me acuerdo. Ese colegio estaba donde hoy está Oasis Mon. Entonces Doña Nina me usaba a veces el sustituto en el colegio de ella. O sea, dice clase siempre, fue tu maestro. Ahí me iba bien, me daba 25 centavos. Mucho dinero. ¿Qué pasó después de ahí? Bueno, entonces luego en Falcón llegué a su profesor de integración de entrenamiento. Comencé a viajar. Comencé a ir a Canadá. Conocí Toronto, conocí Canadá. ¿De dónde yo vi? De mi ágara y todo eso. Y me tocó una oportunidad de participar en la transformación organizacional de Falcón a Estrada. A Estrada. ¡Wow! Tú viviste esa experiencia. Sí, en la elaboración de lo que fueron misión, visión y valores. Y valores. Entonces nos tocó ir en varios viajes al site principal de Toronto y tener contacto con ejecutivos de los 40 sites donde Estrada tenía operación. ¡Wow! Una experiencia. Hay conocido gente de Sudáfrica, muy acucioso en sus pensamientos. Conocí gente de Japón. Conocí unos muruegos que, óyeme, esa gente te da gusto tratarlos. Sí. Conocí latinoamericanos y de Canadá, de varios sitios de Canadá, norteamericanos. Fue una experiencia bastante buena. No solamente el viajar y el conocer, sino el interactuar con este tipo de profesionales y todo eso. Y participar a nivel organizacional y ver cuando nos tocó interactuar con Ian Pierce, el presidente mundial de Estrada. Sí. Y este señor sudafricano. Pero la gente cuando ve sudafricano cree que me vea a mí. Sí. O vea un negrito. Pero no, no siga blanco. Es importante que Sudáfrica fue colonia de Inglaterra. Claro. Sí, sí. Y hay muchos blancos ya. Pero sobre todo la mayoría. Blanco, blanco. Sí, sí, sí. Son sudafricanos, sudafricanos. Exacto. Esa parada de 2008 fue increíble. 900 personas para la calle en un solo día. Wow, eso fue un escándalo. Entonces había en la empresa un misticismo, un misterio, en todo el movimiento. En uno a mí me llama, me dice, González, lo están esperando. Y ya tú imagínate. Digo, ¿dónde? En el entrenamiento. Cuando voy allá hay una reunión y hay cuatro gringos hablando ahí. Toda la reunión en inglés. Tú tenías que estar... Y ahí, bueno, yo no me voy en este entonces. Sí. Porque yo estoy aquí. Y aquí se está hablando del despido. No, y si te llamaron ahí era que tú no te ibas. Porque a lo que se van no le llaman. Lo grande es que cuando la reunión llega a las 12 del día, me llaman a Patricia y me sale. A ti no te tocaba en tu reunión. Del pib. Te están esperando en tu departamento. Y digo, ay, pib. Ya sí me voy. Y me dicen, todo lo que tú escuchaste aquí no lo escuchaste. Y yo, no, 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 no. Eso es confidencialidad de las empresas. Sí. Bueno, pues cuando llego a mi departamento, entonces el jefe mismo me está esperando. Yo estaba con otro equipo. El equipo viene con mi departamento. Ah, ok, ya. Entonces ahí nos tocó estar con la gente el día de los despidos y luego entregar las cartas a los que se iban. Que no es fácil. A una parte de los que se iban. Sí. Y luego de eso. ¿La carta entregada personal? Sí. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Entonces me tocó a muchos amigos, amigos que no querían. Entregarse. Muchos amigos que cuando yo les entregué la carta, entre los dos nos vamos a llorar. No, no, no. Y con planes y con compromisos, ¿entiendes? Son empleos. La gente no cogemos cariño porque yo duré en Falcón 24 años. 24 años es una vida. Entonces conocí gente que todavía son mis amigos, son de muy buenas relaciones. Y fue una época oscura, tú ves. Entonces luego de ahí hubo una necesidad porque en la salida de Relaciones Públicas salió Nicomedia Severo, 24 años trabajando en Relaciones Públicas. Y salió Pedro Federo, 24 años. También trabajando en Relaciones Públicas. Y había que buscar a una persona que más o menos... Pudiera sustituir esa parte. No voy a ocupar los cuentos de ellos porque a ellos nadie lo podía sustituir, pero ocupar la posición. Sí, sí. Entonces me pidieron un prestado de la mina. ¿A ti? ¿Para que tú funcionaras ahí y en zapatos? Sí, entonces me fui prestado de la mina de 2008 hasta el 2012 que salí. Después de... Cuatro años. Después de 2010 me fijaron ya. Me dijo, ya tú no vuelvas a la mina. Entonces te quedas en Relaciones Públicas. Ahí estaba con Luis o... Con Luis. Entonces después... Te hicieron muy de equipo ahí. Sí, pero entonces vinieron unos consultores, vinieron una gente ahí. Y comenzaron a hacer unas recomendaciones y una cosa ahí. Y el primero que salió no de acuerdo. Sí. Entonces me mandan a mí a llevarlo a su casa. Ay, sí. A mi comporte. El que te llamó, el que te puso, el que te nombró, el que te gestionó. Entonces fuimos en el camino, hablando y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto es un trabajo. Luego de eso se van Peguero, se va para Barrio. Sí. Luego se va mi compañera Susati. Ahí empezó la gente a irse para Barrio y ahí estaba Barrio. No, y entonces... La salida masiva de esa persona ahí por tanto. De la zona pública algunos se iban y algunos lo fueron. Lo fueron. Los que no se iban lo fueron. A los seis meses nada más que yo solo del equipo que había en la zona pública. Tú fuiste persistente, muchacho. Entonces yo cogí y ya yo a los seis meses tenía mi oficina limpia, todo listo. Y mis cosas en orden, mi casco, mi picha, todo lo mío para cuando me llamaran. Esperándonos tuyo. Y hablé en cómputo para que me hiciera copia de seguridad a mi teléfono, mi flota que yo usaba. Porque ahí yo tenía 5.000 contactos que no los quería perder. Entonces la empresa me dijo... Y había que entregar esas flotas, seguro. No, y la empresa me dijo que yo podía conservar esa copia de seguridad. Ok, sí, sí. Porque para todo eso había que pedir permiso. Entonces cuando en febrero de 2012... Saliste. Ahí ya hizo salida. Chepe, antes de seguir el 2012 hubo una parte atrás. Porque vamos a ir con la iglesia, con la cultura, con la comunicación. ¿Ustedes se atrevieron por ahí por el 92? ¿Cuándo fue? Fue más o menos... No, fue después. ¿Cuándo fue que ustedes se atrevieron a hacer la... ¿Cuándo? Porque tú empiezas la comunicación primero con mucha gente. Sí, no. Primero comenzamos Luis y yo. Teníamos una inquietud. Y con el apoyo de Pedro María Jiménez. Que Dios no tenga su dolor. Le planteamos la idea a Pedro de hacer transmisiones de carnaval. En televisión. En televisión. Pedro dice... Ya peor tener que ganar con video ahí prendido. Sí, pero usted es Pedro un visionario. Sí. Le comentamos la idea y Pedro la compró de una vez. De una vez. Vamos. Y cuando vimos, nos puso toda la facilidad. Un tipo con una cámara de VHS. VHS con un micrófono. Y con un micrófono. Ahí comenzamos nosotros a salir en el parque. Y a caminar en la zona de carnaval. O sea, grabábamos 20 minutos, media hora. Parábamos y a caminar lleva eso. Y eso salía de una vez. Y eso salía de una vez porque lo ponían. En lo que íbamos poniendo eso en el canal. Ustedes seguían grabando. En otro pedazo. Entonces los que se tiraban a luz y eso. Venían a otra. Y parecía que estaban por vivo. Porque ustedes fueron los primeros que hicieron televisión. Ustedes duraron un tiempo grabando. Duraron un tiempo con... Era básicamente el carnaval. El carnaval. El carnaval. Fruto de eso. El carnaval daba en sus mejores momentos, ¿saben? Fruto de eso. Cuando iban a inaugurar Leyesus. Pirito y Piro Espinal. Piro Espinal y Iro y no y eso. Iro y Jey y todo ello. Ellos le dijeron a Pedro que mandara un locutor de su emisora. De su emisora. ¿Qué era emisora? Emisora de la novela. Y a José Río de la Quina que mandaron a Pito y le mandaron a ti por noves. Y cuando yo iba a Pito digo Jesús Santísimo. Yo al lado de Pito. Pero tú has hecho muchas ceremonias siempre. Sí, sí. Gracias a Dios he hecho muchas ceremonias y me han tocado eventos. Inclusive. Muy importante. No, y fuera inclusive del país. Y fuera. Wow. Me han tocado, sí. A mí me han contratado porque son amigos. Sí, sí, sí. O sea, no hay gente que uno lo va a cobrar. Pero el hecho de que te paguen vuelo, te paguen todo. Para tú ir allí a Semana de Ceremonias, vimos Sweet Sixteen en inglés. Sí, sí. Y con la cultura americana. ¿Qué? Y óyeme. Y navegar entre los idiomas. Ha sido muy interesante. Ha hecho muchas ceremonias y como también fuiste de los primeros, y que la gente tiene que saber que no está viendo esta hora de esta noche del museo, que tú fuiste de los primeros que hizo transmisión, las primeras transmisiones de televisión, de eventos en vivo, la hicieron ustedes grabada, pero fue grabada rápido porque la mandaban. Estábamos en el carnaval en el momento, presentaban los macaraos, presentaban a todo el mundo, nos entrevistaban a todo el mundo. Entrevitábamos gente. Ustedes hablaban con la gente. Y hablábamos entrevistadas a ti. Claro, yo me acuerdo, Capri, tengo una foto todavía de eso, ¿cuál da? Tú sabes, es del grupo de carnaval. Y estaba en los buisontes, ¿sabes? Que ustedes me entrevistaron, yo me disfrazaba y todo. Pero era muy interesante, estuve bien. Sí. Y uno hacía las cosas, uno no sabía lo que estaba haciendo. Sí. Pero estábamos haciendo historia. Estábamos haciendo historia porque realmente hicieron una, fueron los primeros que hicieron televisión en Bonaví. A la gente de Bonaví no se le puede olvidar que este canal arrancó con ustedes, contigo y con Luis, ese dúo de dinámica haciendo televisión. Después del 12 que tú sales de Falcón, ¿qué pasa? Ahí comencé una nueva vida, el mundo no se acaba donde se ve, cuando tú miras el horizonte. A veces no. Después de ahí es que hay, man. Entonces entré a Aquarius, como gerente del hotel. Me llama el grupo Empleas del Futuro. Sí, ¿verdad? Yo le digo, bueno, yo no soy hotelero. Yo no soy hotelero. Sí. Yo soy ingeniero azucarero. Ya en eso ya había acabado la psicología industrial. Ah, yo no sé. Ustedes están en Falcón. Psicología industrial, ¿no? Era psicólogo industrial, psicología industrial, ingeniero y profesor. Y me dio una gran satisfacción cuando estudié psicología industrial. Porque yo lo estudié haciendo turno. Son famosos. ¿Y cómo tú pudiste? Porque, óyeme, haciendo turno. Son famosos los cuentos de que en la Guagua de Falcón se encontraban estos zapatos. Y era cuando yo hacía los cambios de ropa para irme del trabajo. A coger clases. Para coger clases. Guau, eso es mucho sacrificio. Y lo más chulo que me más me gustó y por eso llevé a mis tres hijas y mi esposa y mi papá y mi mamá. Fue el que yo me gradué como honor. ¡Suma cum laude! Ah, sí. Fue cum laude nada más. Cum laude, bueno. Pero cum laude. Oye. Cum laude. Pero no es que cum laude, es como suma, es lo mismo. No, y entonces me dejaron en la misma universidad, óyeme, como profesor. Como profesor. Ahí me gradué yo en óyeme, de comunicación. ¿Te dejaron ahí mismo como profesor? Yo me gradué como profesor. Yo viajaba los viernes y los sábados a la clase. Era mala saque chico. Sí, porque imagínate, tú sientes bien y sábado y tenés que coger para acá. Guau. Y solo desplazarte. Después de ahí, ¿qué pasó? Estuve en Acuario hace un tiempo, dos años ricos, revivimos lo que era Brazas. Ah, sí, en el frente. Un tesoro de restaurante que nadie conocía en Monado. Nosotros nos empeñábamos por darlo a conocer, a Brazas. Y comenzamos a... Y un lugar muy bonito. Y dábamos un concierto de jazz. Que pedíamos permiso y nos permitían cerrar la calle. Sí, la calle de Brazas. Para hacer un concierto de jazz. Y después del carnaval lo hacíamos también con algo muy especial. Con el carnaval dentro. Revivimos también, metimos un control en la discoteca de Brazas. Y revivimos, tratamos de revivir Vista del Mar. Ah, también. En el restaurante del hotel. Sí, en el restaurante abajo. Sí, entonces tuvimos ahí una experiencia muy buena en algo nuevo para mí. Es decir, una nueva experiencia. Tenía mucha experiencia en la vida. Luego de ahí salí. Siempre he salido de los sitios por la puerta de adelante. Te vas, me voy y me voy. Y me quedo con relaciones muy buenas. Sí. Entonces luego ahí me encontré con mi hermano José Luis Rosario Vargas. Que había venido recién operado. Sí. Del proceso que él estuvo con un cáncer. Ah, sí, sí, recuerdo. Él me pidió que necesitaba una manita con la Wendy. Wendy. Ahí me tocó estar en la Wendy. Con José Luis, con Jorge, con Daniel. Con Daniel, con ese grupo. Con Daniel, con José Hito. Sí. Que ahí están. Con el Lago. Ahí están. Y ese equipo ahí. Entonces hicimos un trabajo. Todavía hay Wendy, señor. Increíble. Y hay Wendy para rato. Y para rato. Porque la gente no lo sabe. Porque la mente maestra de la Wendy. Está ahí. No se va a mover bien. Entonces aquí Daniel lo sabe. A Daniel. Daniel. Sí, sí, sí. Va a ver Wendy por mucho tiempo. Daniel es el genio creativo de todo lo que hay. Cuando entré al principio, yo le decía a José Luis, pero ¿y cómo Daniel tira un especial? O se besa 50 pesos. Si del camión no se ve 59. Y me decía, Chepe. Estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Que esa vez más o menos. Exacto. Y era reviviendo días que estaba. Y es verdad. Hicieron. Con una estrategia mínima. Sí, muy fabulosa. Y metí una Wendy que los siete días a la semana la Wendy estaba. Reventada, gente. Las siete días a la semana. Tuvimos una experiencia de traer aquí espectáculos como el de Arcángel. La Maravilla. La Maravilla. Con Omega una noche ahí. Que reventó. Que había gente hasta encima de la Wendy. Una actividad. Esa fiesta para mí empezó el día anterior a las siete de la mañana cuando salí para Santiago a buscar unas bebidas. Y concluyó el día siguiente a las doce del día. ¿Qué pasó? Que fue que cerramos todo. Que se abran al amanecer. Y devolvimos unos muebles que no enfrentaban. No fue fácil. ¿Y después de ahí qué pasó? Después de... Sale la Wendy. De la Wendy. Entonces me llama de nuevo a Parcondo. Para el programa Conocen Parcondo. Ahí estuve en Conocen Parcondo. Fue un programa corto. Porque era como contratista. Era como contratista para que tú hicieras esa parte que necesitabas. Bueno, a mí me satisfizo porque cuando tú sales de una empresa, a veces la gente, alguna gente piensa disparate. Sí, sí. Y si tú sales mal de un sitio, no te vas a jugar. No, exacto. Y volver de una muestra de sitio, salí bien, mira. No, y volver de la manera que uno volvió. Sí, porque volviste ya con un contrato. Y muchas cosas de las que yo tenía. Me dieron mi oficina. Me andaba ya dentro de la empresa en un vehículo. Yo no lo sacaba porque no había necesidad. Pero había un programita bueno. Después de conocer Parcondo, salí de ahí y me llamaron de Happy Kids. Happy Kids. Ahí arrancaba de clases. Con Minerva Rodríguez. Sí, sí. Happy Kids, un buen colegio. Un buen colegio. Sí, sí. Y ahí comencé, luego de Happy Kids, la UCI, trajo para formar un infotel. Una escuela técnica. Sí. Y entonces... En el centro educacional ahí. Sí, ahí me encontré con mi amiga Olga Basora, vicerectora académica de la UCI, que había sido mi compañera de trabajo en un colegio y ya, imagino. Entonces te dijo, ven para acá, que te necesitamos. Te necesitamos. Y ahí la licenciada Violina Rosa me recomendó con ella. Y cuando ella dice, ella dice, no se lo sabe. Pero como antes de un mes, como comenzó a él y cuando nos vimos... Ah, pero mira que... Entonces yo salí para ser asistente de doña Violina. Y iba a ser la directora de la Escuela de Educación, de la Educación Multimada. Que ustedes han seguido el centro educacional, lo manejan ustedes, ¿no? Sí, la usen. La usen. Entonces, ahí nosotros dábamos maestría, posgrado. Y a mí dirigiendo el infotel me tocó trabajar mucho con gente, ayudar a la gente, trabajar con la gente. Sí. Y nos tocó... Que ahora tenemos infotel y tenemos ídol, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea que vamos a avanzar. ¿Cómo llega Chepe a la iglesia? Tú eres una persona de iglesia, has estado siempre ahí, te veo. De toda la vida. ¿Cómo empezó la vida de la iglesia, las vidas religiosas de Chepe? Oye, aunque la gente no cree, yo fui niño. Yo estaba en la nifra. Niñez franciscana. ¿Y hay una niña franciscana? Había. Yo pensaba que los franciscanos eran los adultos y ya. No, después hubo la jufra. Ah, la jufra. Yo fui de la jufra. Fui franciscana. Y fui dirigente de la jufra. Fui un dirigente de la jufra a nivel nacional. ¿Cómo? En la jufra conocí gente valiosísima. Sí. Yo me tengo todavía de esa época y era gente muy cosa. Luego de la jufra, se hace dirigente de la pastoral juvenil, de mi parroquia, luego de la zona. ¿Cuál era tu parroquia? San Antonio. Ah, sí, o sea, yo entiendo, te iba a decir que sí. Entonces, en San Antonio Pago yo era dirigente de mi parroquia, luego de la zona parroquia, luego de la diosa. Sí, porque la zona es grande. Sí. La zona, por ejemplo, de San Antonio creció. No, era más grande. Era más grande porque era todita. Teníamos al Verde, teníamos a Caribe, teníamos al Obleo, teníamos a Los Arrozos. Ya hay una iglesia en Los Arrozos, ya hay una parroquia. Ya hay una, a Teri Mónica, hay una. Ah, bueno. ¿Qué parroquia? ¿Qué parroquia ya? ¿Qué parroquia? Entonces, de ahí ya nos quitaron todo eso. Se redujo. Después de ahí yo pasé a ser dirigente de la patroa juvenil a nivel de la diócesis y luego pasé al equipo nacional de patroa juvenil. De patroa juvenil. Por eso, de ahí me benefició que cuando yo me fui a la universidad, un día llega a mi casa el padre Taveras de los MSC, de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que por recomendación de Monseñor López Rodríguez, me habían recomendado para dirigir la casa universitaria Montesinos. ¿Dónde está esa? En San Pedro. San Pedro. Y de la CUN, nosotros tenemos un chat todavía. ¿Todavía? Todavía profesionales, todavía profesionales. Y tenemos un chat, ahora en mayo vamos a juntarnos en la casa de Roberto, que es hijastro de Amable Arista. Que el encuentro del diciembre, no lo puedo hacer por la muerte de... En Higüeyn. En Higüeyn. En Higüeyn. Bueno, Roberto tiene hoteles, ya tiene hoteles. Sí, sí. Y en uno de los hoteles de ahí nos vamos a reunir, el grupo es ahí. Tuviste la experiencia de la hermandad de Maús. La experiencia de la hermandad de Maús. Mira, me llegó en un momento muy especial, la experiencia de la hermandad de Maús. El padre Fausto García, mi amigo. Sí, mi amigo también. Y dice, chefe, vamos a traer para acá un movimiento. Yo creo que tú participes en el primer tiro. Yo estaba en Falcón, ¿no? Y yo le dije, sí, 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 yo voy a participar. Un día yo estoy en mi oficina de relaciones públicas. Y entra don Pedro, el esposo de Amarillo. Ah, Pedro Quezada. Pedro Quezada. Con una ficha. Me dice, yo voy a donde un ingeniero que va a llenar esta ficha. Yo le dije, ¿qué es esa ficha? Dice, de retiro de Maús. Digo, ah, yo voy para ese retiro. Dice, vas, tú ibas. Porque ya, esta es la última ficha que falta para entregar. Ahí, 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 ahí. Digo, pero ¿cómo va a ser? Pero el padre me dijo que yo iba a participar. Dice, te estoy diciendo, chefe, que ese retiro se va en dos semanas. Y esta es la última ficha. Que no hay ficha. Y cuando él va a llevarse la un ingeniero a un amigo mío también de laboratorio. De allá para acá viene Pedro con un poco para abajo. ¿Por qué? Digo, Pedro. Y entonces dice, ¿tú quieres para el tiro? Y dice, toma, llena la ficha. Porque el tipo que se le iba a llevar, no fue. Esa ficha había pasado por tres personas. Y los tres habían declinado. Ay, Santi. Inclusive había uno que la tenía llena. Ya llena. Bueno, no puede que la llenó. Se la llenó la esposa. Que no me era entregarla. Y después la esposa le tocó coger un liquid paper. Y borrarlo. Y borrarlo. Entonces la llenaste tú. Para que tú veas lo que se llama cuando algo está patín. Cuando algo está patín. Si que siempre hay una gente que dice, cuando está patín, está patín. Y nadie te lo quita. Entonces ahí me llegó mi ficha para el tiro. Digo, ya siento. Va para allá. Son dando. No lo voy a decir aquí en público porque la gente paga. Se paga para allá. Sí, hay que pagar. Yo pague. Y después que uno vive el tiro, quisiera pagar 10 veces. Para ahí otra vez, claro. Y después que tú pagues el tiro, tú te das cuenta que tú no has pagado nada. Que eso te paraste para todo lo que cubre. Entonces cuando entrego la ficha, le entrego parte del dinero. Digo, mira, yo no lo tengo todo, pero yo te lo veo en otro. Y yo no lo tengo en el futuro. Y se va. Entonces, el retiro era ya una semana después, el viernes. El lunes, cuando voy saliendo de mi casa, saco la camioneta mía que yo tenía sin nada. Y me acuerdo que se me quedó algo. En mi casa se ha abierto la luz. Y teníamos una vela. Ahí, ahí, ahí. Una vela. Arriba del cabetero. Cuando voy a recoger algo a la habitación, la vela se cae. Y cae al lado de un spray de su cabello. Se agarra con yo fuego. Claro, el spray. Cuando se agarra con yo fuego, yo, futbolista, exfutbolista, cogí la bola, la lata, y le di una patada. Que cayó. Para sacarla por la puerta, de la habitación. Sí. Y la lata dio en una esquina de la pared. Ay, ay, ay. Y se metió debajo del colchón. ¿Y entonces? A correr. A correr fanático. A correr los leyes porque es verdad. Mi esposo y yo nos bajamos y volteamos la cama. Pero yo no usaba este colchón como este fue. Y mi hija pequeña, Cristal, estaba en su habitación. Y cuando yo veo que ya no puedo con el fuego, ya hay mucho humo, saco a mi esposa y saco a mi hija. Sí, unos azutas. Y voy a mis peceras. Yo siempre tengo, tengo una pecera grande. Comienzo a tirar de agua de mis peceras. Lo grande es que yo voy a llamar a los bomberos. Yo soy oficial. Bueno, tú eres del patronato. ¿Pero qué tú crees? No me ha quedado el número uno. Y llamé a Modesto en mi hija. Sí, sí. Llamá de coronel. Pero Modesto me puso mi casilla de castigo porque dice, en lo que usted me llama a mí, pero yo tenía que llamar a la habitación. Se piden unos minutos, ¿ok? Que son importantísimos. Es importantísimos. La cosa que llegó rapidísimo, la unidad. Y se evitó. Se evitó cosas mayores. Se dañaron cosas de mi habitación. Exacto. Pero viene y todo me parece que no me gusta. Con todo ese fuego que había. Entonces tengo a mi esposa. Digo, yo voy a la esposa de mi abuelo. Digo, la esposa de mi abuelo. Tú no vas a parar de tiro. Digo, ¿quién? Digo, no, espérate. Tú te vas a dormir con de mano. Vamos a ver, lo que se hace es de tiro. Y cuando yo acabé de tiro, reparamos que haya que reparar. Y así lo hizo. Lo hizo con mi retiro. Y fue el primer grupo de Maús de Bonato. El primero. O sea, lo habían hecho mucha gente, que lo hicieron como lo hiciste tú. Sí. Lo hicieron fuera de Bonato. Sí. Lo había hecho Ricardo Cruz y Buer, que fue de los que trabajaron para traerlo. Sí. Ricardo Rodríguez. Lo había hecho Arnulfo, Manuel Arnulfo Jiménez. Manuel Arnulfo Jiménez. Que fueron de los que trabajaron para traerlo. Sí. Lo había hecho José Luis Rosario. Sí, José Luis Rosario. Lo había hecho Michael Genao. Sí, también. Lo había hecho Wellington Mejía. Lo habían hecho... Fueron varios, fueron varios. Que lo habían hecho fuera. Sí, que lo han hecho fuera, sí. Entonces, nosotros fuimos el primer grupo de aquí de Bonato. Que lo hicieron, que se hizo. Sí. Y ahora, en este año, yo voy con un grupo, 14, 15, 16, 16 de abril, con mi parroquia. De Bonato. Vamos a retiro. 28, 29, 30, con Maimón, vamos a retiro. 15, 16, 17 de junio, con Mogroveo, vamos a retiro. Y seguimos creciendo. O sea, que se ha quedado motorizando, incluyendo, para que ese retiro siempre se haga. Sí, no solamente... Ha tenido mucho más futuro y ha crecido mucho más. Sí, no solamente en mi parroquia, sino porque, por ejemplo, ahora que yo trabajo en mi parroquia, a San Antonio de Pado, y le estoy dando una mano a la parroquia de San Mateo. San Mateo, sí. Entonces, estamos trabajando con eso. Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido vivir en el retiro de Maús. Solo vivimos. Sí, sí, una experiencia maravillosa. ¿Y en Maús? Y no olvidable. Y en Maús es una experiencia personal. Sí, sí, así es. Es para uno de grupo. No es personal. Es para uno de grupo. Cada persona la vive individual, aunque sea en... Y cada quien vive su retiro. Su retiro. Nadie te puede decir que el retiro es así ni que es así. Es que te lo dice, te está hablando vacuencia. Porque es que los retiros son individuales para cada quien. Así es. Mire, antes de irnos a la pausa, para venir con la parte familiar de Chepón, tú creaste a mi manera. ¿Cómo fue esa idea? Tú sabes que tenía mucho por compartir mis inquietudes musicales con otras inquietudes que yo tengo en mi forma de ver la vida. Exacto. O sea, mucha gente ve la vida desde su óptica. Todo el rato de ver la vida desde una óptica muy personal, pero muy orientada al positivismo, al crecimiento, a aportar. Sí. A verle el lado bueno a cada cosa y a cada persona. Y a cada persona. Todas las personas tienen un lado bueno y todas las personas tienen un lado animado. Sí, sí. Un lado salvaje. Trata de no conocer ese lado nunca de la gente que tú quieras. Porque ese es el lado que tú no quieres. Oye, me ha tocado verlo en mucha gente. Pero ¿y a mí? Y me ha tocado verlo en mí. También, chaval. Entonces, ese es el lado. Yo le digo a la gente que me quiere mucho. Que me dicen, yo nunca te he visto guapo. Yo le digo, no quiero. No quiero verme guapo. No, trata de que no. Un tipo grande. No, entonces, uno es feo, entonces, el feo no pasa de mí en su río. Sí, entonces, a mi manera vino a ser como una realización de algo que yo quería. Mi gusto por la buena música, especialmente la música trova. Te felicito. Yo soy... Eres un trovador. Sí. Y yo no sé si tú sabías. A mí me gusta eso también. Y no sé si tú sabías, aquí en Bonao tenemos un club de sabinistas. Ojo, ya yo soy sabinista. De aparte de la música de Joaquín Sabina. Yo soy loco con Sabina. Y yo soy presidente del club de los sabinistas. Que nos reunimos. Bueno, intégrame ahí. Recientemente nos reunimos. Porque los sabinistas celebramos las cosas a nuestra manera. Sí, sí, claro. Entonces, desde el 21 no habíamos podido celebrar el Día de los Enamorados. Y celebramos ahora, el mes pasado, el Día de los Enamorados, de 2021. Los sabinistas. Entonces, esa música como usted... En Polo Bar. En Polo Bar. Mira, yo fui hasta un bar de Sabina que hay en la ciudad colonial. Es Sabina Bar. Yo soy... Se afina bar. Se afina bar. Se afina hermano, Freddy. Yo soy un enfermo con Sabina. Tú sabes que el día, el día que yo salí de Palcón, el día que yo salí, teníamos un encuentro en Azúcar. Ay, también un barcito que también es chulo para... Porque nosotros nacimos como los sabineros de Azúcar. Ah, en Azúcar. Era así, con Azúcar. Entonces, ¿esa música la seleccionabas tú, ustedes, más o menos? Sí, por Rúbico. Hacían una producción de dos horas muy buena. Sí, sí. Ah, bueno, la selección de la música del programa, yo tenía mucho que ver porque yo combino. A mí no me gusta cualquier música. Sabes, tú combinabas. Y con los temas. Con los temas. Entonces, buscar de las mejores producciones de Javier Sabina, las mejores producciones de Joan Manuel Serrat, conocer la música amplísima de Silvio Rodríguez. Esa música profunda. Y explorar por otros, a mí me gustaba explorar, por ejemplo, hay unos grupos en España que son de grupos de músicos jóvenes que viven haciendo como Melendi, como Melendi, como El José, música Martín, pero son unos músicos que es increíble, combinado con los nuevos. Con los nuevos. Entonces, ustedes hacían siempre una combinación. Del pasado y del presente. Y eso le daba una importancia extraordinaria al programa. Y tenía unos oyentes, yo era uno número uno, a mí me encantaba. Porque era como tan suave, tan refrescante los temas que ustedes trataban, cómo combinaban ustedes los temas musicales con los comentarios y cómo tú sentías como que el tiempo se te iba. Y hay una filosofía que es mi filosofía de vida y la implantamos en el programa. En nuestro programa no es de crítica. Y así vimos. No era de crítica destructiva. Si yo tenía que decir algo negativo de Reinaldo, si yo tenía que decir algo negativo de Reinaldo, no era en la misma manera. Había que hacerlo en otro lado. No, es que nosotros no hay tiempo para eso. Hay muchos programas para hablar más de nosotros. Claro que sí. Hay muchísimos programas para hablar más de nosotros. Todito. El 90% de los programas de su país. Nosotros tenía que hacer una diferencia. Carajo. Aunque sea el 1%, porque sea así. Nosotros tenemos que hacerlo para inspirar a la gente, que el que nos escucha a nosotros, le toca la fibra sensible en su corazón y puede volver a creer en que se puede creer, en el amor, en muchas cosas buenas. ¿Me entiendes? El trabajo. A mi manera, un gran proyecto. Sobrevivió más de 10 años. ¿Eh? Más de 10 años. Yo pensaba que era menos. No, más de 10 años. Pero qué increíble. Pero tú sabes por qué sobrevivimos más de 10 años. Por el apoyo de José Aníbal. José Aníbal Aquino nos apoyó, nos empujó. Inclusive, cuando yo hablé con él para darle una pausa al programa, fue a pleito, porque él no estaba después. Él no quería. No estaba después. Pero cuando la cosa hay que darle pausa, hay que darle pausa. Sí. Y vuelve el programa. Él vuelve el programa. Tiene que volver. Pero... Esos son programas que no debieran desaparecer nunca. Pero tuvimos que dar una pausa y mucha gente me está extrañando. Hay gente que todavía cree y me dice, ¿Tú vas para el programa hoy? Miren, señor, vamos a una pausa comercial. Vamos a hablar un poquito de la familia de Chepón, los hijos, y cómo se construyó esa parte en José González Chefe. Vamos a la pausa. Seguimos en vivo desde el Museo de Arte Cándido Vidó en la Plaza de la Cultura, hoja de vida de José González Chefe. Aquí, porque una visión HD, nuestras redes, Reinaldo Sánchez Televisión y YouTube, Instagram, Facebook. Y estamos a nivel internacional, por nuestra señal internacional, a toda la gente que nos sigue fuera del país, que es un club amplísimo y que sigue esta temporada. Estamos en la sexta temporada en el episodio José González Chefe. Casado, ¿verdad? Casado de hace 33 años. ¿Qué? 33 años. ¿Cómo se llama la esposa? Una mujer hermosa, preciosa, lo mejor que me ha podido pasar, mi novia de hace 34 años. ¿Cómo conociste a esa novia? ¿Cómo se llama, me dice? Cristina Rosario García Moraima. Moraima, Moraima, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo fue que se dio eso? Mira qué pasa. Yo vengo de la universidad, siempre vine a mi iglesia. Esas universidades siempre hacen esto. Y siempre estaba aquí en mi iglesia. Yo tenía para ella a mi hija morir. Pero cuando vengo, en mi iglesia veo, yo soy de los lectores, pero en el coro, San Antonio, veo una careta que me llama la atención. Estaba en el monitor ahí, de los lectores. Y veo a esa muchacha. Oye, puede ser de bien. Entonces, después de ahí, fui a coro a saludar a un saludo. Claro. A Francisco. Sí, a todito. Francisco, hermano, hola, hola. Hola, hola. Simón. Y vos, ¿dónde vas a venir? Hola, joven. Una distinción especial. Hola, joven. Bueno, comenzamos a hablar. Le pedí el teléfono, una vez. No había celular. ¿Cómo era? En su casa. Claro, en su casa. Dime, dime, ¿y quién tiene celular? Entonces, yo le dije, yo te voy a llamar. Sí, entonces comenzamos a llamar a la de noche. Y hablábamos y esto. Un día la invitía a comer helado. Me dijo que sí. A la galería ahí. A la galería. Una vaquilla ahí. Yo estoy midiendo a ver mis posibilidades para recibirme la luz. ¿Cómo está su positividad ella? Sí, porque a mí no me gusta que me rechacen. Guayate no es fácil. Nadie quiere guayate. Eso es futra cualquiera. Sí, entonces, comienzo, digo, dame tirar una. Ella trabajaba en el colegio con Monseñor Novel, con Franciquito, y comencé a llevar a su florecita. Al Monseñor Novel. Rosas amarillas. La favorita mía, la favorita de Gabriel García Márquez, mi escritor, y la favorita de mí. Rosas amarillas. Rosas amarillas. Unos príncipes negros, pero que no eran rojos, sino amarillos. Sí, sino amarillos. Sí, yo conozco a esa flor. Entonces, cuando esa flor llegaba, nos fue la escala, no sé, el colegio. No, no. Y la flor era blanzola. Moreno, ¿eh? Tú sabes que ya. Mi amantina. Un muero de los grandes, ¿eh? Que vienen ahí cada rato. Mi amantina, mi hermano de Franciquito, y me dice, pero mire, ese moreno es blanco. Y comencé a llenar mi trabajo en el camino. No, eso fue un espaldarazo. Después de ahí, le pedí permiso a ver si la podía visitar a su casa y comencé a visitarla. Esa es un nombre fue mal, ¿sabes? Que eso no era, dije, que es el nombre. Conocí a Don Negro, su papá. Su papá. A Adam. Te hiciste amigo de ellos. De Adam era fácil hacerse amigo. Es verdad. De Don Negro, sí. De Don Negro, te hiciste amigo de Don Negro, más que de ella. Sí, sí. Sí, sí. Y Omar. Y Omar. Y el hermano de ella, un gran hombre. Entonces comenzamos ahí, un 5 de mayo, yo le invito a Plaza Merengue, a cenar, a comer una pizza. Ya yo había entrado a la Falcón y ahí la llamo. Le digo que yo creo que ella sea mi nombre. Ya, militarmente, ya sin rodeo. Cuando la muchacha me dijo que sí. Ay, 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 ay. Ahora tú fuiste inteligente, tú allá nace que a mí, ¿no? Sí, no. Porque hay gente que brucamente bruto. Bueno, ¿quieres? Pero tú mandaste fotos, la saludaste, la visita de la casa, te bebiste un café con mi papá. O sea, que fue un proceso. Eso no fue tan fácil. Eso fue una acción de un hombre blanco, como dice cuando un moreno la hace. Yo no te voy a decir algo, pi rey. ¿Y a ti crees que no tiene que hacer eso? Pues es un pibe hermoso. Habemos otro que tenemos que hallar. Te casaste con ella hace 34 años. Sí. Entonces, cuando ella me dio que sí, ya yo sabía que esa era mi esposa. Empezamos ahí, los amores. Y de una vez comenzamos a hablar de vos. Exacto. Eso fue de una vez. Llevamos un año de amores preparándonos. Exacto. Cuando ya faltaba poco para la fecha que habíamos pensado, al año y pico de amores, alquilé una casa, la mueblamos. Una vez, mueble, cama, la vera, estufa. Todo, todo. Todos los muebles, todas las cosas. Sí. Después de ahí, fijamos fecha. La fecha estaba fijada. Sí. Y naturalmente. Se estaban preparando. Y como una persona como yo que venía de la iglesia, la boda tenía que ser por la iglesia. Lógico. Entonces, la boda fue un 21 de julio del 90, en el barrio de San Antonio. 23. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Chefe. Oh, pero una boda rara. Hace, wow. Y la celebración, la recepción fue en el conde. Ok. Oye, eso, que eran los salones. Entonces, hicimos una comida muy buena. Me hicieron una vecina por allá. Se brindó una bebida que me preparó otro vecino que es el bartender. Daikiri. Daikiri. Mira, porque yo iba a mencionar esa bebida. Sí. Se hizo una bebida. Se salvó la bebida porque me hizo un tango de Daikiri. Ah, pues ahí se bebió Daikiri hasta que se terminó la boda. El padrino. Y lo que rindes. Yo elegí el padrino. Yo he llamado, padre, ¿usted puede regalarme tres cajeros? No, usted no va a ser padrino. ¿Usted puede regalarme? No, usted no va a ser padrino. Hasta que apareció Rubén Darío Martínez Peña. Uno que fue al alumno mío de San Pedro. Y le digo, Rubén, tú puedes regalar tres cajeros. Me dice, cuenta con seis. Mira, me voy a casar para que tú vengas. Y yo, claro, me voy a casar. Y yo, claro. Entonces se vino de San Pedro con un chévere grande. Tiene papá de tumbado. Sí. Con la caja de... Sí, pero guay. Hicimos una boda lindísima en la iglesia. Luego de ahí... ¿Y en la iglesia de San Antonio? En la iglesia de San Antonio. Bellazo, no. La recepción entonces la hicimos en el country. Como te dije, me recuerdo como ahora con nostalgia. La música fue contratada. ¿Tú sabes quién era? Mayella me puso la música. Mayella. Leonel Guerra. Ay, ay, ay. Que tiene un Nicolai chulísimo. Un Nicolai. Juan Luín. Bellísimo. ¿Tuvieron hijos entonces? Tenemos tres hijos. ¿Cuál fue el primero o la primera? La doctora. Cuando nació la doctora Cris Lady, ¿qué pasó con Chipón al enterarse que se convierte en padre? Bueno. ¿En ese momento cómo fue? Lo más grande que a mí me ha pasado en la vida, cuando ella me hizo embarazada. Ay, ay, ay. Desde ahí empezó la alegría. Nosotros nos casamos y pasa el día y viene el mes y pasa el mes y viene el mes y un problema acá. Es que nosotros tenemos un problema. Porque es lo primero que nos quiere ver. Muchachos, claro. A ver si hay un embarazo. Casi al año, casi al año. Dice, estoy embarazado. Bueno, se esperó su tiempo. Bueno, entonces, lo grande, que no quisimos nunca que nos dieran sexo. Que fuera sorpresa. Todos lo compramos amarillo. Ay, entonces, para comprar. Ah, bueno, amarillo. Ni rosado ni blanco, sino amarillo. Sí. Sí, porque es que sube varón. Pero sí, y rosado es hembra. Es un lío amarillo en términos medios. Cuando nace Chris Leidy, el mundo cambió. Cambió, ¿verdad? El mundo es antes y después. Ya tú eres un padre. Ya hay responsabilidad. Ya te sientes... Estábamos ahí en Falcondo. Yo a Falcondo entré. Cuando yo entré, no entré como ingeniero azucarero. Sino entré simplemente como técnico de oro. Técnico de oro. Sí, por favor. Cuando Chris Leidy ya tiene como dos años y pico. Me llama. Dice, mira, hay un chance. Para ingeniero... Pero sí, por algunas... Yo tenía que renunciar. Y me duraba dos meses fuera. Para volver. Y yo dije, no, te cociné. Que ahí hay que comprar leche y pendejada. Y después de ella, ¿quién más? Entonces, ¿cuál fue el segundo? Cristina. Cristina fue la segunda. Cristina. Ojo, esa es la joven de mi casa. Una niña hermosa. Cristina, ese era Cris Pico. ¿Quién sigue después de Cristina? Cristina. Cristina. Fueron ahí. Sí. Cristina llegó. Cristina, no lo estábamos esperando. Acuario, Acuario Chris Leidy. Sí. Por ahí, de la más grande, ¿verdad? De la más grande, me dice desde pequeña. A ella le encantaba que la llevaron a pediatra. Le encantaba que le pusieran inyecciones. ¿Qué? A los muchachos les gustan las inyecciones. No, a todo el mundo. A todo el mundo. Oye, cuando yo le llevaba a ella a ponerse la vacuna, a mí me sacaban de mayapas. A ti te doy. A ella le ponía la... Y ella tranquilita, con calma, así. No, yo estaba contenta. Y yo me decía, papi, tú no vas por el médico, tú no vas por el médico. Y esa, hoy día, es doctor en medicina. Doctor en medicina. Y es ginecobstestra. Wow, qué bien. Ya hizo ginecología y obstetricia. Qué bien. Ella es una estrellita, esa muchacha. Dios me la bendiga. Hay una gran doctora que todavía ella no ha desempeñado a tiempo nada. Pero lo voy a hacer. Pero que ya con Dios por delante viene para acá para que la gente... La conozca. Pueda tener... Y disfrutar ese servicio. Nos vamos ya. Y hay varias preguntitas rapiditas, con respuestas cortas. ¿Cuáles están las otras dos? Sí. Ah, bueno, verdad, sí. Vamos a terminar con las sí, para que no haya problemas. Terminemos con las otras dos, para venir con cuatro o cinco preguntitas e irnos, que ya no fue el tiempo. La otra... La otra es Cristina. Cristina, mira qué pasará. Cuando lo hacía mía, dice que vamos para la universidad. Criledia entra a 2011 final. Y entra a Pucamay. Sí. Salgo yo de Pucamay. Ahí, ahí, ahí. Cristina viene y entra a Pucamay. También. Y ya tú afuera. Cuando yo salgo de Pucamay, Cristina está en Cuarta. Ya graduarse para bachiller. Yo le pago el año entero al centro educacional. Porque antes, como era empleado. Sí, tenía, sí, ya. Y luego entra a Cristina a Pucamay. Las tres. Las tres. Ay, pero es una carga fuerte. Siempre. Cualquiera se le abre la tierra. Lo que me dieron a mí cuando yo salí para Córdoba. ¿Se fue ahí? Los frisos. Los dejo ahí. Sí, para que... Para que eso es dinero de ella. Ok. Entonces, la grande entra al coro, a la tuna, al coro de la universidad, y le dan una beca progresiva. Ah, gracias a Dios. Que comienzan un 20, 30, 40, hasta llegar a un 80. ¿Hasta termina? La segunda entra, y entra a la tuna también. ¿Cómo? Ah. Con la beca progresiva. La chiquita va, y le dicen, no, ya no. Ya tenemos dos, ¿qué pasa? Pero entró al teatro. Ah, para el teatro la gana. Fueron tres. Fueron mucho a la universidad, a la Pucamay, porque entre las tres, te puedo decir que me ahorraron, en las tres carreras, más de un millón de pesos. Wow, qué bien. Porque son tres profesionales, una es gerente de recursos humanos de reclutamiento de la empresa Forward Financing en Santiago. La pequeña es directora de relaciones públicas de la clínica Weber, una clínica canadiense de veteranos americanos, y la grande es la doctora de la ginecóloga. Ya con un trabajo independiente como profesional. Qué bien. Las tres gracias a Dios. Las tres gracias a Dios. Te felicito. Chepe, rápido. ¿Qué han sido tus hijas para ti? ¿Qué han significado? La principal razón de mi vida son mis hijas y mi esposa. Tu esposa, ¿qué ha marcado en ti? Todo. En estos treinta y pico. Mi esposa me cambió de rumbo, me quitó muchas cosas de ligereza que yo tenía, como todo joven que vivía. Sí, sí. Me gusta andar, dar muchas vueltas y la fiesta y todo. Mi esposa me acentó, me hizo volverme mejor cristiano. ¿Qué quedará en ti de tu padre siempre, que nunca se va a olvidar? Que siempre lo va a llevar. La honestidad. ¿Y de tu mamá? De mi padre la honestidad y de mi mamá la fidelidad. La fidelidad. El amor con la familia. Mantenerse siempre fiel a sus amigos, a sus hijos, a su esposo. Mami es viuda ya hoy y sigue siendo la esposa de un adulto. Guau, qué bien. ¿Por qué tu fe? ¿Qué logró convertirte a ti en esta sociedad finalmente, en un mensaje final, en un hombre de fe, en el Cristo vivo? Es reconocer que la esencia de mi vida ha tenido sentido a partir de mi confianza en Dios y de mi entrega total a las cosas del Señor. Porque mucha gente se entrega a un político, mucha gente se entrega a un líder, mucha gente se entrega a una pasión de dinero y todo eso se va. Se va. Pero Dios nunca, nunca se entrega a solos. Así es. Nunca se entrega a un hombre. Mensaje final para todos los amigos televidentes esta noche. Gracias por ser parte de nosotros. Era una persona de lucha, de éxito, de familia. Bendecido por Dios, por tu familia, por lo que ha sido, por tu servicio a esta sociedad, a la evangelización en sentido general desde que naciste. Finalmente un mensaje a la población. Cuando tú creas que todo está acabado, cuando tú creas que ya tú estás agotado, cuando tú creas que ya todo, tú solamente tienes que pensar en una palabra. Eso también pasará. Todo en la vida pasa. Lo que no va a pasar nunca es la palabra de Dios. Amén. Siempre va a ser realidad en tu vida. Confía en Dios y a pesar de toda la prueba, la única verdad grande que ha permanecido todo el tiempo en la humanidad eterna es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No te desesperes. No te dejes llevar de los problemas. Hay mucho problema de salud mental porque la gente dejó de confiar en Dios y ha comenzado a confiar en la fuerza del hombre. No confíes en eso, busca de Dios y tú verás que tú vengas para la solución natural. Gracias, José González Chepeche. Ponga en esta hoja de vida este capítulo de la sexta temporada de Gozando a Mil desde el Museo de Arte Cándido Vídeo. Buenas noches, señores. Reinaldo Sánchez Televisión presentó Gozando a Mil.